926 Alta densidad de energía espiritual Imperio Crozor, región de Pastizales Lyon. Arya y Darlene salieron de la grieta espacial de Teleportation Array antes de encontrarse dentro de una habitación cerrada de un edificio ubicado en la cima del árbol del mundo. Chasquido. Una brisa repentina entró en la habitación y rozó suavemente a Lyon. Era el espíritu del árbol del mundo enviándole un saludo. Has estado bien Lyon se comunicó con su voluntad divina. El espíritu del árbol del mundo respondió a la pregunta de Lyon haciendo que el viento bailara alrededor de su cuerpo con alegría. Veo. Eso es bueno. Lyon sonrió. Después de una breve charla con el espíritu del árbol del mundo, Lyon salió del edificio con Arya y Darlene. En el momento en que salieron, inmediatamente sintieron la abundancia de energía espiritual. Guau. Darlene y Arya jadearon con sorpresa y asombro. Nunca antes había olido un aire tan refrescante y vigorizante. Darlene respiró el aire fresco y exclamó, este lugar es prácticamente el paraíso. Lyon, esto es increíble. Esperaba que la densidad de energía espiritual fuera alta, pero este nivel de densidad ha superado por completo mis expectativas. Arya mencionó poco después. Tienes razón, Arya, asintió Lyon con leve asombro. La densidad de energía espiritual alrededor del árbol del mundo es comparable a algunas de las áreas menos ricas en espíritus en el reino divino. Incluso las piedras espirituales han comenzado a formarse alrededor de la copa del árbol del mundo. Arya y Darlene miraron a su alrededor antes de ver múltiples guijarros verdes del tamaño de un grano tirados por todas partes. Entonces, Arya rápidamente se acercó a recoger uno y estudiar su calidad. Increíble, esta pureza está a la par con las piedras espirituales de grado supremo. Sin embargo, es demasiado pequeña. A lo sumo, esta piedra espiritual será tratada como una piedra espiritual de grado medio en el reino divino, comentó Arya. Poco después, Arya frunció el ceño con confusión. Sin embargo, es un poco extraño. Por supuesto, los árboles del mundo son existencias milagrosas. Pero esta producción de energía espiritual es demasiado impresionante, ¿no lo crees, Lyon? Lyon, esperaba que las piedras espirituales tardaran un año completo en formarse. Sin embargo, solo tomó uno o dos meses, mencionó Arya. Después de todo, todavía era un árbol del mundo recién nacido. Sin embargo, su producción de energía espiritual es comparable al árbol del mundo de millones de años. Esto es un poco extraño, Lyon tenía una mirada contemplativa antes de agregar, pero si lo pensamos un poco más, no debería ser demasiado sorprendente. ¿Cómo es eso? Arya se preguntó con curiosidad. Los árboles del mundo no solo producen energía espiritual de la nada, se alimentan de la luz del sol para crecer, comenzó a explicar Lyon. Sin embargo, para empezar, las plantas requieren un rango específico de intensidad de luz solar para crecer en cualquier planeta. Por lo general, también es el mismo rango para el hábitat humano común, pero el árbol del mundo ha trascendido de ser una planta común. Por lo tanto, la mayoría de las plantas tienen que sufrir una mutación para adaptarse a la intensidad de la luz solar catastrófica actual. Por otro lado, el árbol del mundo lo absorbe todo para producir más energía espiritual sin problemas declaró Lyon. En otras palabras, la situación actual del sol permite que el árbol del mundo funcione con todo su potencial, mientras que la mayoría de los árboles del mundo no tienen esta oportunidad, resumió Arya a su comprensión. «¡Exactamente!», asintió Lyon. Poco después, lanzó una mirada hacia cierta dirección. Luego, algunos guardias finalmente se acercaron a ellos antes de saludar, le damos la bienvenida, su Alteza visite Panda, N0B1co, M. Augusto, Lyon hizo un gesto con calma. «¡Gracias!», su Alteza respondieron los guardias. Sin embargo, Lyon no pudo evitar evaluar las fortalezas de los guardias. Los tres guardias que estaban delante de él eran todos trascendentes de metal. La nueva capital no sólo experimentó rápidos desarrollos. Incluso la fuerza de la gente mejoró a pasos agigantados. Era de esperar, dada la densidad de energía espiritual de la región. Aún así, Lyon se sorprendió de que el número de despertadores trascendentes en el imperio hubiera aumentado mucho. Sus padres no salvaron con moderación los cristales trascendentes que el imperio obtuvo de las minas subterráneas. Lyon rápidamente sintió que algo andaba mal. Dadas las circunstancias normales, todos deberían haber mejorado su cultivo corporal y energético. Después de todo, Lyon le entregó varios métodos de cultivo a su padre antes de dejar el dominio humano. Sin embargo, la gente mejoró su cultivo de despertar en su lugar. Hubo algún evento significativo en las últimas cuatro semanas inquirió Lyon. Si su Alteza uno de los guardias de nivel trascendente asintió y dijo, Hace unas semanas, el imperio fue atacado por un grupo enloquecido de trascendentes del reino Geyser. Mataron vidas inocentes desde las fronteras del imperio hasta el árbol del mundo. Podría haberse vuelto feo, pero afortunadamente, enfurecieron al árbol del mundo y se suicidaron. Aún así, nos damos cuenta de cuán débiles éramos en comparación con el Geyser, unido después de ese incidente. Por lo tanto, desde entonces, su majestad ha estado entregando cristales trascendentes a todos, independientemente de nuestras contribuciones para aumentar nuestra fuerza, explicó el guardia de nivel trascendente. Luego, el guardia relató lentamente los eventos posteriores al incidente, incluida la fuerza castigadora de la ley del reino Geyser, los enviados y sus puntos fuertes. El guardia mencionó todo sin dejar de lado los detalles. Después de que Lyon escuchó todo, apretó el puño con fuerza. No podía imaginar lo devastado que se sentiría si Baron Cortez y sus hombres hubieran matado a su familia y seres queridos durante su ausencia. Además, se enteró de que este Baron Cortez estaba relacionado con los dos últimos trascendentes del reino Geyser que mató. La culpa podría haber aplastado su corazón si sus acciones hubieran causado la muerte de todos. Ahora que Lyon había regresado al imperio Crawford, no tenía la intención de irse hasta que fortaleciera el imperio a un nivel que aliviara sus preocupaciones. ¿Dónde están mi padre y mi madre? Ahora inquirió Lyon. Su majestad se ha instalado en su nuevo palacio en Nueva Capital. No debería ser difícil para usted averiguar dónde está, su Alteza. El nuevo palacio se destaca bastante de los otros edificios en Nueva Capital, otro guardia contestada. Ya veo, Lyon asintió con calma antes de seguir preguntando, ¿y mi madre? Su majestad se fue a buscar a Lady Lyon en Extreme Misty Forest hace dos semanas y no ha regresado desde entonces, su Alteza, informó el guardia, que, las cejas de Lyon se juntaron en un ceño fruncido. 927 Emperatriz del Fénix de Hielo Divino La noticia de que la madre de Lyon no regresaba después de ingresar al bosque brumoso extremo para buscar a Lyon, quien desapareció desde el comienzo del cataclismo. Inmediatamente lo llenó de preocupación. Parece que incluso después de regresar al Imperio Crofor, no tendría un momento de descanso. Lyon. El grito repentino de Faelyn sonó. Poco después, la princesa elfa corrió antes de saltar a los brazos de Lyon. Faelyn llegó tan pronto como se enteró de la noticia del regreso de Lyon. Lyon le acarició la cabeza sin decir palabra. Sin embargo, Faelyn sintió que algo andaba mal en su reunión. No se sentía tan emotivo y conmovedor como esperaba. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que podría haber interrumpido una conversación importante entre Lyon y los guardias. Por lo tanto, se alejó de Lyon y se hizo a un lado con sensatez mientras reprimía sus emociones. Lyon agradeció su comprensión. Luego, se volvió hacia los guardias con una mirada solemne y ordenó, Cuéntenme todo lo que saben. Si su Alteza respondió el guardia. Todo comenzó con el primer brote de energía espiritual artificial que se filtró desde debajo del árbol del mundo poco después de que estallara el cataclismo. Fue entonces cuando aparentemente cambió el carácter de Lady Lyon. No entiendo exactamente los detalles, pero algo sobre la energía espiritual artificial desencadenó el cambio de Lady Lyon. Se volvió más fría y vengativa, pero lo que es más importante, mucho más poderosa. Incluso ahora, la energía espiritual artificial debajo del árbol del mundo permanece en un estado de permafrost, y sus huellas se dividen en numerosos caminos. La mayoría conduce a callejones sin salida, donde encontramos torres congeladas, pero un camino conduce hasta Extreme Misty Forest. Mientras el guardia contaba los detalles, Lyon escuchó atentamente. Mientras tanto, en lo profundo de la región interior de Extreme Misty Forest, un pico de hielo gigante emergió del suelo, dividiendo la tierra. Luego, la punta de hielo gigante se retrajo hacia el suelo, dejando atrás una entrada de túnel al espacio subterráneo. Poco después, una joven con un vestido azul salió de la oscuridad de la entrada del túnel con los pies descalzos junto con algunas volutas de energía espiritual artificial que escapaban. Sin embargo, las volutas de energía espiritual artificial no escaparon muy lejos antes de que una brisa helada pasara y las congelara, aumentara su peso y las dejara caer al suelo. Los fragmentos congelados de energía espiritual artificial se rompieron en innumerables fragmentos después. Eso fue lo último. No es así, maestro preguntó Lyon con frialdad, aparentemente hablando consigo misma. No había nadie más en los alrededores además de ella. Sin embargo, Lyon pronto recibió una respuesta mental. Visite Panda, N0B1K, M incluyendo las 108 torres de conversión de energía espiritual artificial que destruimos en las últimas semanas, ese debería haber sido el último rastro en esta región, dijo una voz madura y femenina. ¿Deberíamos regresar entonces, maestro? Lin sugirió. Sus ojos azules parpadearon con un toque de anticipación. No, nuestro trabajo no ha terminado. Podríamos haber destruido todo rastro de energía espiritual artificial en las cercanías del imperio Crofor, pero es probable que haya más energía espiritual artificial fuera de él, respondió el maestro de Lin. Oh, Lin pronunció con decepción. El llamado maestro con el que estaba conversando no era otro que el fragmento de alma de la divinidad verdadera que despertó. El fragmento de alma pertenecía a la divina emperatriz del Fénix de Hielo, un dios verdadero de su tiempo. Sin embargo, Lin aprendió de la emperatriz de Hielo que no todos los fragmentos de alma de divinidad verdadera podían conversar con su anfitrión como lo hacía, especialmente entre los dioses verdaderos. Pero a diferencia de otras divinidades verdaderas, el fragmento de alma de la divina emperatriz del Fénix de Hielo era mucho menor. Por lo tanto, Lin había heredado una porción más completa del alma de la divina emperatriz del Fénix de Hielo. No te sientas defraudado. Sé que extrañas tu hogar, pero no puedes permitirte el lujo de perder el tiempo en otra cosa que no sea el cultivo. Pero, recuerda, solo te quedan aproximadamente 5 años, Lin, recordó amablemente la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Sin embargo, fue en parte culpa de la divina emperatriz del Fénix de Hielo que a Lin le quedaran menos años de vida. El alma de la emperatriz del divino Fénix de Hielo colocó demasiada carga en el alma de Lin después de que la emperatriz del divino Fénix de Hielo despertara. Esto acortó aún más la vida útil de Lin a pesar de que Lin recibió una extensión de vida después de llegar al reino trascendente. Entiendo lo que tengo que hacer, maestro, respondió Lin. Pero luego, preguntó, sin embargo, no sería mejor para ti si yo muriera, maestro, podrás tomar el control de mi cuerpo, porque me tomaste como tu discípulo en su lugar. Cuando el alma de la emperatriz del divino Fénix de Hielo despertó, Lin había perdido el control total de su cuerpo por un periodo de tiempo. En ese momento, su cuerpo fue tomado por la fuerza por la divina emperatriz Fénix de Hielo. Sin embargo, la divina emperatriz del Fénix de Hielo finalmente le devolvió el control de su cuerpo. Niña tonta, también estoy haciendo esto para mi propio beneficio. Además, ya que podemos coexistir, ¿por qué debo insistir en quitarte la vida? Solo los demonios tomarán sin dar, declaró la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Cuando la divina emperatriz del Fénix de Hielo mencionó a los demonios, también reveló su profundo rencor por ellos. Además, cada vez que tomo el control de tu cuerpo, se acorta aún más tu vida. Ya te he quitado gran parte de tu vida simplemente existiendo contigo, suspiró la divina emperatriz del Fénix de Hielo. La era de los dioses y los demonios había terminado hace mucho tiempo. No tenía sentido tratar de revivir a sí misma. Mientras la emperatriz del Fénix de Hielo divino pueda criar múltiples sucesores para continuar con la misión de su vida, eso fue suficiente para ella. Después de todo, ella era eterna de cualquier manera. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora, maestro? Parece que estamos en Extreme Misty Forest en este momento. Esta es una tierra peligrosa llena de espíritus vengativos. No creo que encontremos nada bueno aquí, mencionó Lin. Sin embargo, la emperatriz del divino Fénix de Hielo argumentó lo contrario. Por el contrario, siento algo muy beneficioso para ti más profundamente. Si puede obtener y refinar ese artículo, mejorará enormemente su cultivo, declaró la divina emperatriz del Fénix de Hielo. 928 Verdadero arte divino de Permafrost ¿Qué tipo de artículo es, maestro? Lin sintió curiosidad después de que la divina emperatriz del Fénix de Hielo lo mencionara. Sin embargo, la divina emperatriz del Fénix de Hielo no le contó todo a su discípulo. O más bien, ella tampoco entendía lo que era. La divina emperatriz del Fénix de Hielo sólo sabía que había un gran poder durmiendo en lo profundo del bosque brumoso extremo. Además, era un poder que coincidía con sus elementos. Pero aparte de eso, la divina emperatriz del Fénix de Hielo no tenía otra información. Lo entenderás una vez que lo encuentres. Todo lo que puedo decir es que este artículo aumentará en gran medida su cultivo y vida útil, declaró la divina emperatriz del Fénix de Hielo. O lo entiendo, maestro, respondió Lin. Dado que su maestro ya lo había dicho, significa que su maestro no le divulgará más información. Su maestro aparentemente lo sabe todo pero, al mismo tiempo, nunca le explica todo. Podría ser la forma en que su maestro entrena su pensamiento crítico. Sin embargo, se había acostumbrado a ello. Incluso los trascendentes han desconfiado del bosque brumoso extremo en los últimos cientos de años. ¿Cómo debo tratar con los espíritus vengativos y me encuentro con uno poderoso? Maestro preguntó Lin. Ya deberías entender la naturaleza del arte divino del verdadero Permafrost. Esta habilidad no sólo tiene defensa absoluta, su ofensiva es igualmente temible, especialmente contra los seres espirituales, mencionó la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Además, ya estás en la cima del reino trascendente de la etapa de adhesión preliminar. No sería un problema para ti derrotar a los espíritus vengativos de nivel trascendente de rango 2 temprano con el arte divino del Permafrost verdadero. E incluso si no puedes derrotar a los espíritus vengativos de nivel trascendente de rango medio 2, aún puedes sellar sus movimientos con él, agregó la divina emperatriz del Fénix de Hielo. ¿Qué pasa si nos encontramos con algo aún más fuerte que eso? Maestro Lin preguntó más. No se sintió tranquila en absoluto. Ella era bastante débil de mente contra cosas como los fantasmas. Los aullidos distantes de Extreme Misty Forest ya le estaban poniendo la piel de gallina. Si nos encontramos con una situación que no puedes superar por tu cuenta, me haré cargo y me ocuparé de ella. Sin embargo, esto tiene el costo de reducir aún más su vida útil. Por lo tanto, a menos que la situación lo requiera, sólo usaremos esto como último recurso, dijo la divina emperatriz Fénix de Hielo. No dependas de tu amo, niña. En su lugar, finge que no existo y aprende a resolver todo por tu cuenta. Esa es la única forma en que puedes fortalecerte tanto en mente como en cuerpo. He visto genios subir y bajar. Todos tenían un alto cultivo, pero sus corazones eran débiles. No seas como ellos, dijo seriamente la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Lin no fue su primera discípula, y tampoco sería la última. Pero independientemente de cuántos discípulos tuviera, continuamente había invertido todos sus efectos en nutrirlos. Desafortunadamente, nunca pudieron superar su corta vida útil. Entiendo, maestro, Lin grabó la palabra divina de la emperatriz del Fénix de Hielo en su corazón. Podía sentir la sinceridad de su maestro al enseñarle. Después de estabilizar su estado mental, Lin se aventuró decisivamente en las profundidades del bosque neblinoso. Siguió la dirección señalada por su maestro, Y Y Y. Poco después, Lin solo avanzó unas pocas docenas de yardas, se escucharon gritos estridentes y las hojas muertas crujieron por todo el bosque como si estuvieran cobrando vida. Lin supo de inmediato que los espíritus vengativos ya habían descubierto su presencia, sin embargo, no podía decir que tan cerca o lejos estaban, ni siquiera podía decir cuántos había atraído ni sus puntos fuertes. Visita Panda, N0B1K, M la niebla extrema en el bosque le dio poca visibilidad. Sin embargo, Lin recordó rápidamente las enseñanzas de su maestra y liberó su poder de hielo, esparciendo innumerables partículas de hielo en el área y formando un dominio de hielo. Esto le permitió sentir la cantidad de enemigos que ingresan a su dominio y ralentizarlos al mismo tiempo. El arte divino del permafrost verdadero era una habilidad versátil que no sólo podía atacar y defender, sino también sentir a los enemigos y enmascarar su presencia. También se incluyó una habilidad de movimiento. Aunque Lin fue un poco lenta con la idea, eventualmente se cubrió con poder de hielo y enmascaró su presencia. Y y I. Los espíritus vengativos inmediatamente hicieron gritos desgarradores, sonando mucho más cerca que antes. Estaban furiosos cuando las señales de vida de Lin desaparecieron de sus sentidos. Sin embargo, ya habían descubierto su ubicación general antes. Finalmente, varios espíritus vengativos de nivel trascendente entraron en el dominio de Lin. El momento en que sintió sus números fue también el momento en que su dominio los atacó. Las numerosas partículas de hielo entraron en contacto con los cuerpos aparentemente intangibles de los espíritus vengativos antes de que estallaran con una frialdad aterradora. Y y I. Los espíritus vengativos aullaron dolorosamente. El nivel de dolor infligido en ellos no sólo los sobresaltó, les causó miedo. Se retiraron, pero desafortunadamente, los espíritus vengativos habían avanzado demasiado rápido. Por lo tanto, ya estaban en lo profundo del dominio de Lin, que no era diferente de un campo de minas terrestres flotantes que cubrían tanto el suelo como el aire. El poder del hielo del arte divino del permafrost verdadero no sólo congeló la superficie de sus cuerpos espirituales, transformó sus cuerpos espirituales en hielopeanda, n0b1.com. Como tal, los espíritus vengativos no sólo sintieron un dolor ordinario, no, sintieron un dolor que llegó al centro mismo de sus seres. Después, los cuerpos ingrávidos de los espíritus vengativos ganaron masa debido al hielo y cayeron al suelo. A aquellos que trataron de resistir su propio aumento de peso, se les separaron las partes congeladas de sus cuerpos. Y y y y y, los espíritus vengativos emitieron múltiples aullidos penetrantes más cortos. Aunque Lin no sabía lo que decían, entendió que sentían miedo y desesperación. Lin continuó su avance y vio a los espíritus vengativos congelados a sus pies. Sólo espíritus vengativos de nivel trascendente de rango 1 temprano, e, son mucho más débiles de lo que anticipé, maestro, comentó Lin. Sus pupilas azules parpadearon, y los espíritus vengativos congelados se fragmentaron en innumerables fragmentos de hielo más pequeños en el momento siguiente. Murieron sin poder resistir. Ya mencioné que puedes luchar contra espíritus vengativos por encima de tu nivel. Creías que los espíritus vengativos por debajo de tu nivel tendrían una sola oportunidad, remarcó la divina emperatriz del Fénix de Hielo. 929. Un edificio de ramitas en el bosque. Por supuesto, Lin sabía que dominaría a los primeros espíritus vengativos de rango 1 trascendente. Sin embargo, ella no sabía que sería una diferencia tan insuperable. Ni siquiera necesitaba hacer nada en absoluto. Con sólo invocar su dominio de hielo y dar a conocer su presencia, los espíritus vengativos serían atraídos a una trampa mortal ineludible. Después de matar a su primer lote de espíritus vengativos, el recelo y el miedo que una vez tuvo hacia los espíritus vengativos desaparecieron sin dejar rastro. ¿Por qué debería temer a algo más débil que ella misma? No dejes sólo las almas de hielo destrozadas. En su lugar, recójalos todos en su anillo interespacial. Luego, puedes usar el poder del hielo del arte divino del permafrost verdadero para refinar la energía de su alma más tarde, instruyó la emperatriz del Fénix de Hielo Divino. Sí señor. Lin cumplió. Poco después, recogió todas las almas de hielo destrozadas. Luego, continuó aventurándose más profundamente en el bosque brumoso. Al mismo tiempo, atrajo más espíritus vengativos de nivel trascendente de rango 1 temprano. Sin embargo, todos fueron víctimas de su dominio de hielo. Aún así, Lin no esperaba que hubiera tantos espíritus vengativos de nivel trascendente en Extreme Misty Forest. Pero, de nuevo, era la primera vez que se aventuraba en la región interior. Sin embargo, Extreme Misty Forest era enorme, era equivalente al tamaño de dos reinos. Incluso si ella estaba en su región interior, todavía estaba lejos del corazón del bosque. ¿Quién conoce muchos más espíritus vengativos de nivel trascendente que existen? Maestro, después de recolectar estas almas de hielo destrozadas y refinarlas, ¿quiere que me cultive de acuerdo con el arte del alma divina del Fénix de Hielo con ellas? ¿Verdad? Preguntó Lin. Así es, niño, respondió la divina emperatriz del Fénix de Hielo. El arte del alma divina del Fénix de Hielo fortalecerá tu alma y aumentará tu vida útil. Sin embargo, no podemos compensar la calidad con la cantidad. Esto es sólo una solución temporal para tu alma. ¿Todavía necesitarás aumentar tu cultivo? Aún así, el arte del alma divina del Fénix de Hielo debería ayudarte a mejorar tu cultivo del despertar a un ritmo más rápido. Es desafortunado que no haya sangre de Fénix de Hielo para completar la otra mitad del arte del alma divina del Fénix de Hielo. Hubieras podido cultivar un alma divina de Fénix de Hielo. Esto le otorgará la capacidad de renacer una vez en su vida cuando muera. Pero, por desgracia, no tengo muchas esperanzas de que alcances la verdadera divinidad. De lo contrario, puedes aumentar este límite de renacimiento. Además, cada vez que alcances el Nirvana, te volverás más fuerte que tu antiguo yo, explicó la divina emperatriz del Fénix de Hielo con un suspiro. El Nirvana de un verdadero Fénix era lo más parecido a un verdadero método de cultivo del alma. Pero, desafortunadamente, el renacimiento de un True Fénix no fue ilimitado. Lin estaba intrigada por el tema mientras viajaba. Continuó matando espíritus vengativos y recogió sus almas de hielo destrozadas cuando los encontró. Después de recorrer 20 millas en su viaje, Lin acumuló 200 espíritus vengativos en almas de hielo destrozadas. Además, la mitad pertenecía a espíritus vengativos de nivel trascendente de rango medio 1. De hecho, se había encontrado con mucho más de 200 espíritus vengativos. Sin embargo, ya alcanzó el límite del espacio de almacenamiento de su anillo interespacial de nivel 3. Es un desperdicio continuar así. No dejes que estas almas de hielo destrozadas se desperdicien, niña. Encuentré un lugar seguro para detenerse y refinar el alma de hielo roto, instruyó la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo. Visite Panda, N0B1co, M. La Divina Emperatriz del Fénix de Hielo no podía seguir viendo a Lin dejar en silencio tantas almas de hielo destrozadas. Aunque este nivel de recursos de cultivo no es nada en comparación con lo que tenía la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo en su apogeo, ya no tiene esos recursos de cultivo de alto nivel para ofrecer a Lin. No es bueno desperdiciar los recursos de cultivo, niño, agregó la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo. Pero, entiendo, maestro. Poco después de que Lin comenzara a buscar un lugar para construir una cámara de hielo para refugiarse, de repente se topó con una gran cabaña en el bosque, o más bien, parecía un palacio en miniatura, ignorando el hecho de que estaba hecho completamente de ramitas y ramas muertas. El diseño y la construcción eran de aficionados, pero aún así era impresionante a su manera. «Aquí hay un edificio, maestro. Alguien vive aquí», pronunció Lin con sorpresa. «Puedo ver, niña», respondió la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo. Compartió los sentidos de Lin, o mejor dicho, Lin los comparte con ella. Lin no creía que los espíritus vengativos pudieran construir un lugar así. Dada la baja inteligencia de los espíritus vengativos en el bosque brumoso extremo, incluso si hubiera un espíritu vengativo con gran inteligencia, todavía no haría tal cosa. El dueño del edificio tenía que ser alguien o algo más que un espíritu vengativo. Después de que Lin dio varias vueltas al edificio de ramitas, consideró que no había nadie en casa. Cuando inspeccionó el interior, también parecía abandonado. Por lo menos, no parecía un lugar para que viviera una persona normal. Carecía de las necesidades diarias en el interior. Es tan extraño, porque habría una ramita tan grande construyendo tan profundo en Extreme Misty Forest. ¿Quién construiría tal cosa en este lugar? Lin se preguntó. Independientemente de sus orígenes, parece que ya no vive nadie aquí. ¿Puedes usar este lugar, niña? Si te diste cuenta, hay runas de bajo nivel instaladas para alejar a los espíritus vengativos. ¿No serás interrumpido en este lugar? Dijo la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo. Sin embargo, Lin estaba un poco estéptica sobre el edificio Twig. ¿Pean? Da N0V1, C, M. ¿Estaría bien? Este edificio de ramitas no parece tan resistente. Lin palmeó ligeramente el edificio de ramitas para probar su durabilidad. Sin embargo, la palmadita de luz fue todo lo que se necesitó para que todo el lugar se derrumbara. Muy pronto, Lin escuchó una segunda serie de ramitas cayendo al suelo no muy lejos de las ruinas del edificio de ramitas. Inmediatamente dirigió su mirada a la fuente antes de descubrir a una mujer hermosa pero con aspecto de vagabunda con cabello negro y rojo. La mujer miró las ruinas del edificio de ramitas con una mirada atónita y devastada. ¿Era esta tu casa? Lo siento, no era mi intención. Lin rápidamente se disculpó con la persona. Se sintió culpable después de ver la expresión de la persona. Era como si el colapso del edificio de ramitas hubiera aplastado el corazón de la persona. Está bien estoy acostumbrado, dijo Arana. 930 Compensación está bien estoy acostumbrado, dijo Arana. Cuando Lin escuchó esa línea, sintió una culpa aún mayor por destruir accidentalmente la casa de la persona. Pean, da N0V1, C, M. Con solo mirar la expresión de la persona, estaba claro que la hermosa mujer noroeste estaba bien. O más bien, estaba acostumbrada a ser devastada por la destrucción de su hogar. Pero, ¿cuántas veces su hogar había sido destruido para que ella pronunciara tales palabras? Antes de que Lin pudiera decir algunas palabras de consuelo, de repente hizo un descubrimiento sorprendente al mirar más de cerca a la hermosa mujer. La persona tenía ojos negros y pupilas rojas, algo que un humano normal no debería tener. Pero para empezar, no debería haber ningún ser humano normal viviendo tan profundo en Extreme Misty Forest. Cuidado, niño, esta persona es peligrosa. Es una parágono, advirtió la Emperatriz del Divino Fénix de Hielo. Inicialmente, la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo tenía la intención de dejar que Lin se ocupara de todo por su cuenta y solo interviniera cuando fuera necesario. Sin embargo, la persona que tenían delante era demasiado peligrosa. Es posible que ni siquiera tenga la oportunidad de intervenir si Lin se descuida. Sin embargo, después de que Lin escuchó la advertencia de su maestro, sus ojos se abrieron con sorpresa y su culpa fue reemplazada rápidamente por tensión nerviosa. Acaba de destruir la casa de un Paragon. Así que la persona debería estar enojada, ¿verdad? No debes tener miedo. No te mataré. Ha pasado un tiempo desde que me encontré con otra persona con la que puedo hablar en este bosque, dijo Arana con frialdad. Poco después, Arana se agachó junto a las ruinas del edificio de ramitas y comenzó a recolectar las ramitas para la reconstrucción. Al mismo tiempo, Lin observó a la persona en silencio. Aunque la persona dijo que no la mataría, tampoco dijo que podía irse. Aún así, la persona no parecía irrazonable. Sin embargo, la culpa de Lin resurgió después de observar a la persona por un tiempo. Si no te importa el frío, puedo construir un nuevo edificio de hielo como compensación por la destrucción de tu hogar, ofreció Lin. Arana inmediatamente hizo una pausa en su trabajo y miró a Lin con escrutinio. Ella entendió que Lin se disculpó genuinamente y quería compensarla. Es aún mejor si hace frío, dijo Arana después de un breve silencio. Excelente. Los ojos de Lin se iluminaron. Cuanto antes compensara a la persona, antes podría deshacerse de su culpa y seguir adelante. Tiene alguna preferencia en el diseño. Haré todo lo posible para construir el nuevo edificio en consecuencia. No te acerques demasiado a ese Paragon. Ella podría haber despertado un alma del diablo, advirtió la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Entiendo, maestro asintió Lin. Sin embargo, Arana no tenía instrucciones complejas para el diseño del edificio después de que Lin planteó la pregunta. Arana simplemente dijo, un gran palacio, grandioso y bonito. Un gran palacio, grandioso y bonito. Eh, Lin murmuró. No conocía ningún palacio además del que había visto en la capital. Sin embargo, la emperatriz del divino Fénix de Hielo compartió en breve sus recuerdos con Lin, lo que le permitió ver varios grandes palacios. Poco después de que Lin eligiera el palacio más bonito, accedió a los alrededores. Tengo un diseño en mente, pero el palacio será bastante grande y requiere espacio. Sin embargo, hay algunos árboles en el camino. Así que tendré que antes de que Lin pudiera terminar de hablar, Arana agitó la mano. En ese caso, telarañas afiladas como hilos salieron disparadas de su mano y laceraron los árboles circundantes en pedazos. Visite Panda, N0B1K, M. El área fue despejada de todos los obstáculos poco después. ¿Es esto suficiente espacio? Preguntó fríamente Arana. Lin asintió con un trago. Como se esperaba de un paragon, su fuerza era insondable. Sin embargo, Lin procedió con su promesa y construyó un gran y hermoso palacio usando el poder del hielo de su arte divino de Trooper Mothrost. Gracias al rico vapor de agua del bosque, Lin recibió un suministro constante de energía y no se agotó. Aún así, tomó tres días construir el palacio de hielo. Está hecho. Con mi habilidad de hielo, este palacio de hielo no se derretirá en circunstancias normales. Espero que les guste, informó Lin. Lin, luego, buscó la opinión de la persona, ¿qué piensas? Arana miró el magnífico palacio de hielo. No se podía ver mucha emoción en su expresión, pero estaba claramente impresionada. Aunque había visto el progreso durante los últimos tres días, la sensación fue diferente cuando finalmente miró el producto final. Tu nombre, pronunció Arana. Lin, Lin inclinó la cabeza con confusión. ¿Cómo te llamas? Arana cuestionó. Ah, Lin, mi nombre es Lin, respondió ella. Lin, ¿verdad? Te recordaré, y puedes llamarme Arana, dijo Arana con frialdad. Poco después, Arana entró en el palacio de hielo para explorarlo. No era sólo el exterior el que tenía detalles. Hasta el interior tenía sus detalles. Por ejemplo, todas las habitaciones tenían puertas de hielo que funcionaban. Arana se sintió como si estuviera caminando a través de una obra de arte. Aunque el palacio de hielo era resistente hasta el punto de que podía resistir su nivel de fuerza, el palacio de hielo era ciertamente más resistente que todos los edificios con los que se había encontrado. Arana salió del palacio varios minutos después y miró a Lin con aprobación. Estoy complacido con este palacio de hielo. Toma esto como una señal de mi aprecio por lo que has hecho. Arana arrojó un vestido blanco. Lin lo aceptó rápidamente. Aún así, Lin pudo evitar mirar el vestido blanco que tenía en la mano y preguntar con curiosidad, ¿qué es esto? Un vestido, hecho con mi seda de araña, no te protegerá del daño por descarga eléctrica, pero al menos es resistente a las armas afiladas de nivel 4. Que te sirva de algo si tienes la intención de adentrarte más en el bosque. Coma dijo Arana con frialdad. Lin jadeó con sorpresa. Rápidamente entendió por las palabras de Arana que Arana no era humana. En cambio, Arana era de origen arácnido. Gracias, dijo Lin poco después. Sin embargo, rápidamente frunció el ceño y agregó, pero no tenías que hacer esto te estaba compensando. Si me das esto, no nos compensará. Arana miró a Lin en silencio durante algún tiempo. Luego, rompió el silencio diciendo, puedes visitar mi palacio de hielo en cualquier momento. Serás bienvenido. Ah, oh, gracias. Lin no podía adivinar el hilo de pensamiento de Arana, pero sintió que se habían hecho amigas o algo así. 931 Los orígenes de los espíritus vengativos Después de que Arana permitió que Lin se quedara en el palacio de hielo, Lin pidió prestada una habitación para refinar las almas de hielo rotas que recolectó Pean, Daene 0V1, C.M. Durante ese tiempo, Arana no la molestó, o mejor dicho, Arana nunca tomó la iniciativa de acercarse a ella para nada. Y en poco tiempo, Arana entró en su cultivo aislado en las cámaras interiores. Dentro de una de las muchas habitaciones de huéspedes, Lin refinó con su poder de hielo a las almas de hielo destrozadas. Al mismo tiempo, la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo vigiló el refinamiento de Lin con su poderosa conciencia divina. Sin embargo, la mente de la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo se centró en el asunto de Arana. No esperaba que un aráclido humanoide pudiera llevarse también con los humanos. Arana no sólo no atacó a Lin por destruir su casa de ramitas, sino que incluso le regaló a Lin un vestido de seda de araña. Arana era un ser irregular por no ser hostil, pero la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo no creía que Arana fuera buena. Maestro, ¿no cree que la Hermana Arana es bastante agradable? Lin mencionó de repente. Ya llevaba puesto el vestido de seda de araña blanca. No sólo se sintió cómodo, sino que también tuvo buena defensa. Sin embargo, la Emperatriz del Divino Fénix de Hielo se puso seria después de escuchar la pregunta de Lin. Ya te estás refiriendo a ese paragón como Hermana Arana. No te advertí que no te acercaras a esa persona. Ella es peligrosa. No importa lo agradable que sea, pertenece a la raza de los monstruos. Son incluso más peligrosos que la raza de las bestias. Por lo menos, los miembros de la raza de las bestias todavía tienen sentimientos y emociones. Mientras puedas superar el obstáculo de las diferencias, puedes llevarte muy bien con la raza de las bestias. Pero, por otro lado, la raza de los monstruos sólo sigue sus instintos. Por lo tanto, generalmente son agresivos con todas las razas la mayor parte del tiempo. En cierto sentido, pueden ser incluso más aterradores que los demonios. Sólo porque no te han matado, no significa que no te matarían. Los demonios jugarían con sus presas antes de matarlos, pero al menos, sus presas ya sabrían que los demonios eventualmente los matarían. Sin embargo, las razas de monstruos son diferentes. Puedes llevarte bien con ellos, y aún así de repente decidirían matarte un día por capricho. La divina emperatriz del Fénix de Hielo nunca pensó que hablaría bien de los detestados demonios para compararlos con la raza de los monstruos. Sin embargo, tenía que dejar que su discípulo comprendiera los peligros de acercarse a un miembro de la raza de los monstruos. Pero la hermana Arana no fue agresiva en absoluto a pesar de mi error. Incluso me regaló un vestido de seda de araña de nivel 4 para protegerme. ¿Cómo explicas esto? Lin argumentó. Eso es algo que el maestro todavía está tratando de resolver. Sin embargo, el maestro sólo quiere que sepas que el hecho de que un monstruo sea diferente del resto de la raza de monstruos no significa que debas ignorar los peligros, niña, declaró la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Mi mejor conjetura es que Paragon está usando la energía yin para suprimir el instinto de su raza de monstruos, agregó la divina emperatriz del Fénix de Hielo poco después. Pero eso no importa, concéntrate en tu cultivo, niño, lo entiendo, maestro, obedeció Lin. Mediodía después, Lin refinó por completo todas las almas de hielo destrozadas. Luego, pasó otro día cultivando el arte del alma divina del Fénix de Hielo con ella. Bien, el cultivo de tu alma se elevó rápidamente al rango máximo 2 Reino Trascendente en el último día. Estás listo para avanzar en tu cultivación del despertar al Reino Trascendente de la etapa de búsqueda de conocimiento sin dañar tus cimientos. Es hora de continuar tu viaje. Puedes avanzar en el camino, declaró la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Sí, maestro, asintió Lin, visite Panda, n0b1co, m. En otra parte de la vasta región interior del bosque extremadamente brumoso, Leon viajó a través de la espesa niebla con Aria, Darlene y Faelyn. Inicialmente, Leon no trajo a nadie con él. Sin embargo, las tres damas insistieron en seguirlo, especialmente Faelyn, que no lo había visto en más de tres semanas. Además, el razonamiento de Faelyn fue muy convincente de que Leon no tenía más remedio que llevarla consigo. Como Wood Trascendent, podía conectarse con los árboles en Extreme Misty Forest y expandir sus sentidos. Esta habilidad le permitiría comprender la topografía del bosque y tener un gran rango de búsqueda. En otras palabras, la habilidad con la madera de Faelyn fue útil para navegar a través del bosque neblinoso. Antes de partir hacia Extreme Misty Forest, Leon había hecho una breve visita a su padre. Sin embargo, no tuvieron tiempo de ponerse al día. Cuando Leon transmitió varias docenas de técnicas de cultivo primordiales y habilidades de batalla a su padre y declaró su intención de buscar a su madre, Heinrich se encerró en su sala de estudio para crear copias impresas. Piedra. Un espíritu vengativo de nivel trascendente de rango medio 1 gritó antes de ser exterminado por el poder del rayo de Aria. El relámpago era la ruina de todos los espíritus. Por lo tanto, el grupo tuvo un tiempo relativamente fácil para viajar a través de las regiones interiores. Después de pasar 5 días en esta región, habían matado a más de 400 espíritus vengativos de nivel trascendente. Al mismo tiempo, todos habían recolectado los núcleos de alma purificados que los espíritus vengativos dejaron atrás. ¿Son estas cosas realmente espíritus vengativos de nivel trascendente? No se parecen en nada a Duna. No tienen ni una pizca de inteligencia y sólo reaccionan a sus instintos, mencionó Darlene con el ceño fruncido. Si Duna supiera que la comparaste al mismo tiempo con estos espíritus vengativos sin sentido, no creo que ella sería feliz. Leon sonrió con diversión. La expresión de Darlene inmediatamente se volvió incómoda. Uf, por favor, no se lo digas, suplicó Darlene con ironía. Ja ja ja, se rió Leon. Es muy probable que estos espíritus vengativos sean restos de la civilización nova que terminó hace 10.000 años durante el cataclismo. Todos dependían de la energía espiritual artificial para el cultivo y pagaron el precio final durante la erupción del cataclismo. Por lo tanto, lo más probable es que ya hayan perdido la cabeza cuando murieron. Y es por eso que tenemos una gran cantidad de espíritus vengativos sin mente en el nivel trascendente, probablemente, asumió Leon. Eso es probablemente todo, estuvo de acuerdo Aria. Lidiar con estos espíritus vengativos no es un problema, pero cómo esperamos encontrar a la hermana Lynn y la suegra en un bosque tan grande ella mencionó poco después. 932 Sutra del vacío esa es una buena pregunta, respondió Leon después de que Aria planteó la pregunta. Aunque tenemos un gran radio de búsqueda, no es lo suficientemente cerca como para rastrear el bosque brumoso extremo. Es por eso que tenemos que entender el propósito de Lynn para venir a este lugar. Dado que su madre fue a buscar a Lynn, hay muchas posibilidades de que Leon la encuentre si se concentra en buscar a Lynn. ¿Y qué propósito tendría Lynn para venir a este lugar? Preguntó Fahe Lynn. Esa es la pregunta. Sin embargo, tengo el presentimiento de que tiene algo que ver con el ambiente especial dentro del bosque brumoso extremo. Tal vez, Lynn está buscando la fuente de la energía y enfría en este bosque, especuló Leon. Poco después de decir eso, los ojos de Aria parpadearon antes de preguntar, ¿es por eso que nos hemos estado dirigiendo directamente durante todo el viaje sin tomar desvíos? Sí, respondió Leon con calma. Siempre había sentido curiosidad por explorar las profundidades de las cuatro tierras peligrosas y estudiar los orígenes de sus entornos especiales. Aún así, no esperaba estar explorando uno en tales circunstancias. Sin embargo, hemos estado viajando sin parar estos últimos días. Creo que es hora de detenernos para tomar un descanso y ajustarnos a las condiciones máximas antes de continuar, sugirió Leon. M.M., Aria se apresuró a estar de acuerdo. Cuanto más nos aventuramos, más frecuentes nos encontramos con espíritus vengativos más fuertes. Por lo tanto, mantenernos en nuestra mejor forma es la mejor manera de prepararnos en casos de situaciones y peligros inesperados. Leon asintió. Aria lo entendía bien. Sin embargo, después de que Darlene y Fahe Lynn estuvieron de acuerdo, crearon un campamento para descansar. Fahe Lynn manipuló los árboles para construir el refugio de madera y Aria enmascaró la presencia de su campamento con hielo. Incluso se sacaron camas y frazadas para potenciar el confort durante su descanso. «¿Qué debemos hacer con estos núcleos de alma?» preguntó Aria después de revisar su botín durante el viaje. Leon miró los núcleos del alma en las manos de Aria antes de hacer una pausa en la contemplación. Los núcleos del alma de los espíritus vengativos probablemente contenían energía impura y corrupta. Aunque gran parte de la energía del alma impura había sido purificada por un rayo, todavía no sería segura para el cultivo. Después de todo, además de la energía del alma impura, los núcleos del alma también estaban contaminados por energía espiritual artificial y energía demoníaca colérica. Por lo tanto, debían someterse a una segunda ronda de purificación antes de ser utilizados para el cultivo. «¿Tienes alguna buena técnica de refinación para estos núcleos de alma?» Maya Leon buscó la opinión de su espíritu artefacto, perturbando su tiempo libre de lectura. Finalmente había cumplido su promesa y había recogido un montón de novelas al azar de la librería en New Capital para que ella las leyera. «¿Por qué me estás preguntando? ¿No puedes buscarlo tú mismo en el archivo? Estoy ocupada aquí», respondió Maya de mal humor mientras holgazaneaba sobre una pequeña pila de libros en World Space. Aunque parecía más animada, también se había vuelto perezosa como una persona con coma alimentario después de disfrutar de un gran festín paene, Dan, 0B1C0M. Este fue el resultado de consumir demasiada energía espiritual a la vez. «Visita Panda, N0B1K, M. El árbol del mundo estaba lleno de energía espiritual». Naturalmente, Leon no se olvidó de recolectar una cantidad sustancial para ayudar a la recuperación de Maya antes de irse. «No puedo hablar contigo». Además, «Si lees todo de una vez, no tendrás nada que leer más tarde», respondió Leon con ironía. Maya no podía ser demasiado irrazonable con Leon después de recibir las historias y la energía espiritual. Por lo tanto, puso los ojos en blanco y dijo a regañadientes, «Te recomiendo que uses el arte de refinación del alma primigenia para refinar la energía del alma. Tiene la más alta pureza. Si quieres comenzar el cultivo del alma con estos núcleos del alma, el arte del alma divina del Mahayana sería el más adecuado para los humanos. Sin embargo, no te recomiendo que comiences el cultivo del alma todavía. Después de todo, no importa qué tan alta sea la pureza de la energía del alma que refines de estos núcleos del alma, todavía habrá un poco de impureza. Ya que encontraste una pista sobre el reino del alma astral, ¿no querrías arriesgarte a arruinar cualquier calificación que tengas para volver a ingresar a ese lugar, verdad? Sí, no valdría la pena, admitió Leon antes de decir, pero si no usamos estos núcleos de alma para el cultivo, no tienen mucho uso, ¿verdad? Hay muchos usos para todo. ¿Por qué no te das cuenta de eso por tu cuenta? Seguramente encontrará otro uso para ellos, afirmó Maya. Sin embargo, sobre el tema del reino del alma astral, le recomiendo que consulte el Sutra del Vacío en el archivo. Tal vez lo encuentre útil, agregó Maya poco después. El Sutra del Vacío. ¿Qué tipo de técnica de cultivo es esta? Se preguntó Leon. No es una técnica de cultivo. No mejorará tu cultivo ni nada. Es sólo una técnica mental para meditar. Tendrás que leerlo para entender los detalles, explicó Maya. Veo. Lo comprobaré, respondió Leon. Poco después, Leon le dijo a Aria, dejaremos de lado los núcleos de alma por ahora. Aunque no tenemos un buen uso para ellos, no está de más seguir recolectándolos. Está bien, Aria asintió. Poco después, Aria, Darlene y Fahelin encontraron sus lugares en el refugio de madera para meditar y ajustar sus estados mentales. Leon aprovechó esa oportunidad para enviar su conciencia al archivo y revisar el Sutra del Vacío. En poco tiempo, Leon memorizó toda su información. Como mencionó Maya, el Sutra del Vacío no era una técnica de cultivo. No, ni siquiera podría considerarse una técnica mental tampoco. Más exactamente, era un ejercicio mental. Sin embargo, allí es donde creció el interés de Leon en el Sutra del Vacío. El Sutra del Vacío fue creado por monjes budistas de un reino mortal ordinario. No tuvo un gran origen, pero a pesar de ser ordinaria, se encontraba entre las herencias primordiales. Era un ejercicio mental ordinario para la meditación con efectos extraordinarios. Según el Sutra del Vacío, una vez que dominó el ejercicio mental, pudo ajustar libremente su estado mental y entrar en el estado de vacío. Era un estado de no tener pensamientos ni deseos, solo vacío. Maya no se equivocó. Esto podría ser extremadamente útil para mí, pensó Leon. 933 Estado de Vacío Después de revisar la información del Sutra del Vacío. Leon se sentó en la posición estándar para la meditación y comenzó a recitar las palabras del Sutra en su mente. El vacío es tranquilidad, y la tranquilidad es paz, la paz exterior es libertad, pero la paz interior es iluminación. Deja ir todos los deseos, deja ir todas las preocupaciones, no pienses en nada, se libre, se vacío y se nada. Todo no es nada, pero nada es todo. La vida no tiene sentido, y las posesiones no valen nada. La atención es fijación, los pensamientos son cargas y las razones son cadenas. Se libre, se nada, Leon recitó el Sutra, pero cuanto más profundizaba, más arrugas se formaban en su frente. Al principio, el Sutra parecía normal y mostraba el camino para alcanzar el estado de vacío. Sin embargo, las últimas partes se volvieron bastante depresivas y suicidas. Era como si el Sutra dijera que no tenía nada por lo que valiera la pena vivir y que simplemente debería morir. Sin embargo, Leon trató de no pensar demasiado en las palabras del Sutra y simplemente recitarlas sin pensar. Sin embargo, las razones lo obligaron a pensar. Las palabras del Sutra del Vacío eran simplemente demasiado confusas para entender que le daban dolor de cabeza mientras pensaba en ellas. ¡Aj! ¿Cómo son estas las palabras de un monje sabio impartiendo las formas de alcanzar el estado de vacío? Son más como las palabras de un monje borracho. Leon pensó con un gran ceño fruncido, pero como decía el Sutra del Vacío, no pienses nada y no seas nada. Recita el Sutra sin pensar y logrará la vacuidad. Sin embargo, cuanto más recitaba Leon, más le dolía la cabeza, e incluso su sangre comenzó a hervir de ira. Se suponía que los Sutras budistas calmaban la mente, pero éste sólo lo agitaba y lo llenaba de frustración. Esto no tiene ningún sentido. Como se supone que debo recitar palabras tan confusas sin pensar Leon frunció el ceño y sus venas sobresalieron. Recitar el Sutra del Vacío era como una forma de autotortura. El segundo verso fue como un gran rompecabezas, desencadenando su toque. No puede evitar pensar en ello, tenía que entenderlo. Lo estaba desafiando a pensar cuando no debería. ¿Es este Sutra del Vacío la ruina de mi existencia o algo así? Leon se preguntó con frustración. Sabía que cuanto más pensara en los versos del Sutra, más agitado estaría. Tal vez, incluso escupiría sangre por la frustración. El primer verso trata sobre no pensar en nada. Quizás el segundo verso trata sobre no ver nada se preguntó Leon. Arc. Esto me está lastimando el cerebro. Al final, Leon comprendió la forma de desconectar su cerebro cuando recitaba el Sutra. Sin embargo, también fue en ese momento cuando se dio cuenta de que apagar su cerebro era la respuesta para entrar en el estado de vacío. Los labios de Leon se torcieron. ¡Qué pesadilla! Si no me hubiera dado cuenta de esto, me habría quedado atrapado en un bucle sin fin de qué diablo significa este Sutra y sufrir desviación en mi cultivo o algo así. Eventualmente, Leon logró recitar el Sutra sin pensar en nada. Y tiempo después, no necesitaba recitar nada para pensar absolutamente nada. En ese caso, entró en el estado de vacío. Unos momentos después, sus ojos parpadearon antes de salir del estado de vacío. Visita Panda, N0B1K, M. Entrar en el estado de vacío fue sólo el comienzo del Sutra del vacío. Fue el éxito inicial. Dominar el Sutra del vacío es entrar y salir libremente del estado de vacío. Después de salir del estado de vacío, Leon hizo ejercicio para volver a entrar en el estado de vacío. Después de entrar y salir del estado de vacío por tercera vez, Leon se dio cuenta de que el estado de vacío no era tan simple como no tener pensamientos. En el estado de vacío, el consumo de energía de su cuerpo se reduciría al mínimo y no sentiría hambre ni nada. Era un estado de latencia que incluso podría ralentizar su envejecimiento, lo que le permitiría vivir más tiempo. Pero tan increíble como sus sonidos, Leon no lo encontró atractivo. ¿De qué sirve vivir más tiempo si no puedes hacer nada? No estaba interesado en vivir una larga vida como un bloque de madera. Después de entrar y salir del estado de vacío por quinta vez, Leon hizo un descubrimiento aún más increíble. Increíble. No me di cuenta antes porque no permanezco en el estado de vacío por mucho tiempo. Sin embargo, mi fuerza mental se recupera a un ritmo mucho más rápido cuando estoy en un estado de vacío. Los ojos de Leon parpadearon con sorpresa. Sin embargo, después de enumerar todos los beneficios, Leon se dio cuenta de por qué meditan los monjes budistas en los reinos mortales, todos se esforzaron por alcanzar el estado de vacío. Sin embargo, Leon solo pasó media hora para alcanzar el estado de vacío, algo que a los monjes mortales les llevaría años o toda una vida lograr. Leon también se dio cuenta de por qué el Sutra del Vacío sobrevivió hasta la era actual. No era una técnica de cultivo, pero no era menos increíble que esos métodos de cultivo primordiales. Maya me recomendó un gran sutra. Debería hacer algo por ella para expresarle mi gratitud, reflexionó Leon. Sin embargo, pasó otra media hora antes de que Arya, Darlene y Fahelin terminaran de descansar. Finalmente, regresaron a sus estados máximos y estaban listos para continuar el viaje peán, da n0v1, c, m todos listos para ir, Leo les preguntó. Al mismo tiempo, Arya y Darlene quedaron asombradas por la mirada animada de Leon. Todos tenían la misma cantidad de descanso, pero parecía que el descanso de Leon era mucho más efectivo que el de ellos. Sí, respondieron Arya, Darlene y Fahelin. Sin embargo, después de empacar el campamento, el grupo continuó aventurándose más profundamente en las profundidades de Extreme Misty Forest. A varias docenas de millas de profundidad en el bosque, nada cambió en el paisaje. Eran los mismos árboles negros y una espesa niebla blanca por todas partes. La única diferencia fue el nivel de los espíritus vengativos que encontraron. Todos eran trascendentes de rango 1 alto a trascendentes de rango 1 máximo. En cierto punto, comenzaron a encontrarse con espíritus vengativos de nivel trascendente de rango 2 temprano. Sin embargo, el grupo no tuvo problemas para tratar con ellos. Hemos comenzado a encontrar espíritus vengativos de nivel trascendente de rango 2 con más frecuencia en este lugar, mencionó Arya. ¿Estaría bien la suegra si se aventurara tan profundo? Eso es lo que me preocupa, respondió Leon con el ceño fruncido. 934 El descubrimiento de Faelyn Moer. Su majestad es una trascendente de la etapa de acceso preliminar pico. Además, su majestad no se fue a buscar a Lina hasta que comprendió Sword Intent. Entonces, dada la amplia preparación de su majestad, no creo que el rango temprano 1 o los espíritus vengativos de nivel trascendente serían un problema para su majestad, aseguró Faelyn. Sin embargo, Leon sacudió la cabeza con un suspiro. Un metal trascendente con Sword Intent tiene una gran destreza en el combate, pero solo contra seres físicos. Los ataques de mi madre no serán efectivos contra seres espirituales, afirmó Leon. Luego, agregó con una leve sonrisa, puedes simplemente llamar a su madre en el futuro. M.M., asintió Faelyn. En verdad, ella había estado llamando madre a la reina Elizabeth durante bastante tiempo. Sin embargo, pensó que le disgustaría a Leon si lo decía. Después de todo, solo tenían unos pocos contactos íntimos. Todavía tenían que dar el paso final. No quería que Leon pensara que se estaba adelantando. Sin embargo, Leon sabía que su madre también tenía el elemento fuego. Sin embargo, el elemento fuego era algo en lo que su madre no se enfocaba en cultivar, o mejor dicho, lo descuidó por completo. Además, Faelyn no mencionó nada al respecto. Por lo tanto, asumió que seguía siendo así hasta que su madre fue a buscar a Lynn. Lo siento. Si mi base de cultivo fuera más alta, podría haber ampliado aún más mi rango de búsqueda, se disculpó Faelyn con una mirada desanimada poco después. Ella pensó que podría haber sido útil con su habilidad. Sin embargo, cinco días de búsqueda sin resultados le habían hecho perder la confianza. Sin embargo, Leon no culparía a Faelyn por algo así. No tienes nada por lo que disculparte, Faelyn. Esto no es tu culpa. Incluso si tu cultivo fuera mayor, todavía estaría lejos de ser suficiente para cubrir todo el bosque de niebla, dijo Leon con un suspiro. Habían seguido el rastro congelado bajo tierra. Sin embargo, el camino singular se difurcó en múltiples caminos más después de ingresar al territorio de Extreme Misty Forest. Incluso si retrocedieran y eligieran una ruta diferente, tampoco necesariamente encontrarían a su madre. Si terminaron retrocediendo para explorar todas las rutas posibles, es muy probable que hayan perdido el tiempo buscando en círculos. Por eso era fundamental entender el propósito de Lynn en Extreme Misty Forest. Siguiendo su objetivo, los conduciría hacia ella. En este caso, el objetivo de Lynn era la fuente de la niebla fría de Extreme Misty Forest. Por supuesto, el propósito de Lynn podría haber sido destruir las torres subterráneas de conversión de energía en Extreme Misty Forest como las que había visto en el camino. Sin embargo, ya había tomado prestada la autoridad de la tierra para rastrear toda la región subterránea de Extreme Misty Forest. No encontró ninguna cavidad subterránea o torres de conversión de energía más allá de la región interior del Extreme Misty Forest. Si Lynn procedió sin ese conocimiento, sucedería una de dos cosas. Ella exploraría la región central en busca de la fuente de energía o regresaría a New Capital. Si era la primera posibilidad, entonces iban en la dirección correcta. Pero si fuera la segunda posibilidad, nada cambia, Lynn continuaría explorando la región central. Después de todo, si su madre no se encontrara con Lynn, todavía estaría buscándola en Extreme Misty Forest. Y y por favor visita Panda, N0B1K, M otro espíritu vengativo de nivel trascendente de rango 2. Temprano hizo un grito desgarrador antes de que el rayo de Aria lo matara. Aria recolectó el núcleo del alma del espíritu vengativo poco después. Este bosque neblinoso sólo tiene espíritus vengativos. Había al menos algunos ghouls en las regiones exteriores. Sin embargo, sólo ha habido espíritus vengativos desde que pusimos un pie en las regiones interiores, mencionó Aria. Es posible que haya habido otras criaturas en Extreme Misty Forest en el pasado, pero los espíritus vengativos probablemente las eliminaron a todas, especulo León. Aún así, es un poco estresante que haya tantos espíritus vengativos de nivel trascendente en Extreme Misty Forest. Si estos espíritus vengativos alguna vez fueran liberados en el dominio humano, sería un desastre, pensó Darlene. Estos espíritus vengativos son tan agresivos con todos los seres vivos. Olvídate de un desastre, habría sido el fin de la humanidad si hubiera habido un brote durante el cataclismo anterior, dijo Aria con ironía. Durante ese tiempo, la cantidad de trascendentes entre los humanos podría haberse contado con las manos. Y aunque el dominio humano prosperó después de la construcción de la gran muralla, los humanos ni siquiera sabían que sus vidas aún pendían de un hilo fino. Sin embargo, estos espíritus vengativos no abandonarían Extreme Misty Forest. Dependen de la energía pesada allí para continuar con su existencia sin sentido. De lo contrario, dudo que los espíritus vengativos de nivel trascendente hayan existido durante más de 10.000 años, afirmó León. Pero, ¿qué pasaría si la energía yin pesada en Extreme Misty Forest desapareciera repentinamente un día? ¿Desaparecerían también los espíritus vengativos? preguntó Faelyn. De repente, León y Aria detuvieron sus pasos con miradas solemnes, lo que provocó que Darlene y Faelyn hicieran lo mismo y se detuvieran también. La energía yin pesada es lo único que mantiene a los espíritus vengativos en Extreme Misty Forest. Entonces, si la energía yin desaparece, los espíritus vengativos morirán. Sin embargo, no sucederá de inmediato, afirmó León. Los espíritus vengativos se volverían locos y se dispersarían para buscar nuevas fuentes de yin fuera de Extreme Misty Forest. Por lo tanto, el brote pondría en peligro a todos en el Imperio Crawford, agregó Aria. Tenemos que darnos prisa, instó León. Las tres damas aceptaron rápidamente antes de acelerar el paso. Después de avanzar unas pocas docenas de millas más adentro de la región interior, se encontraron con espíritus vengativos de nivel trascendente de rango medio 2. A este ritmo, incluso podríamos encontrar espíritus vengativos de nivel paragón cuando entremos en la región central, comentó Aria con el ceño fruncido. Su ley de hielo relámpago aún no había alcanzado el nivel paragón. Por lo tanto, su efectividad contra los espíritus vengativos de nivel paragón disminuiría debido a la diferencia de poder. León. Faelin de repente exclamó con sorpresa, MMM. León se volvió hacia Faelin. Estoy eligiendo otra batalla que tendrá lugar a 400 metros al noroeste de aquí. Creo que es su M madre exclamó Faelin. 400 metros no era exactamente muy lejos. Incluso si no pudieran ver debido a la poca visibilidad, deberían escuchar el sonido de la batalla. Además, estaban acostumbrados a los continuos aullidos de los espíritus vengativos. Por lo tanto, no notaron nada habitual, es decir, hasta que León notó el agudo silbido de los vientos. Los ojos de León parpadearon inmediatamente. Vamos a comprobarlo. 935 apunta a algo más grande después de que León instó al grupo, las tres damas rápidamente siguieron el ejemplo de León y llegaron al origen de la batalla. A su llegada, inmediatamente sintieron que varias ondas de espadas afiladas y ardientes cortaban el aire, una de las cuales se dirigía en su dirección. Sin embargo, León rápidamente ahuyentó las afiladas y ardientes ondas de la espada con su mano desnuda. Al mismo tiempo, la pura fuerza de su ola disipó brevemente la densa niebla en el área, permitiendo que todos vieran la batalla que tenían por delante. Madre, León llamó a la reina Elizabeth con alegría y alivio al ver a su madre luchando contra el espíritu vengativo de nivel trascendente de rango medio 2. Su voz distrajo a Elizabeth de su lucha, pero Aria se movió rápidamente para interceptar el ataque del espíritu vengativo. Y. El espíritu vengativo de nivel trascendente de rango medio 2 gritó después de que el rayo del relámpago Sword Intent golpeó su cuerpo espiritual en desintegración. Unos momentos después, sólo quedó el núcleo del alma. Hijo mío, ¿qué haces aquí? Elizabeth se sorprendió gratamente antes de acercarse a León con mucha alegría. Yo antes de que León pudiera responder, Elizabeth lo colmó de su amor maternal mientras lo abrazaba, tratándolo completamente como a un niño. León sólo podía rendirse sin poder hacer nada a los caprichos de su madre mientras las tres damas los miraban con suaves risitas y sonrisas. Oh, mírate, finalmente decidiste volver a casa, eh, debes haber crecido mucho en estas últimas semanas, Elizabeth sostuvo los anchos hombros de León antes de estudiar sus cambios. Bueno, no estamos exactamente en casa, ¿verdad? León respondió con una sonrisa irónica antes de agregar, vine a buscarte a ti Yalín, madre. No esperaba que te aventurases tan profundo por tu cuenta. ¿Cómo lidiaste con los espíritus vengativos de nivel trascendente de rango medio 2 en tu nivel, madre? León preguntó con curiosidad poco después. H.M., ¿me estás menospreciando ahora que te has vuelto mucho más fuerte que tu madre? Elizabeth puso una mirada feroz cuando lo interrogó. Por supuesto que no, respondió León con ironía. Solo tengo curiosidad ya que tus niveles no coinciden, madre. Sentí el elemento fuego antes. ¿Finalmente decidiste elevar tu habilidad de fuego al nivel trascendente? León preguntó poco después. Elizabeth asintió al principio, pero luego negó con la cabeza. Sí, y no. No tuve más remedio que aumentar mi habilidad de fuego con un cristal trascendente de fuego para lidiar con estas cosas molestas. Sin embargo, mi habilidad de fuego es solo en el reino despertador clasificado de 9 estrellas, dijo Elizabeth. Pero probablemente te estés preguntando cómo puedo lidiar con espíritus vengativos de nivel trascendente de rango medio 2 con solo una habilidad de fuego de 9 estrellas, ¿verdad? Bueno, no hay mucho que hacer. Ya deberías saber que Swordmasters tiene un poder de ataque extremo debido a sus intentos de espada. Mi habilidad de metal de nivel trascendente de la etapa de acceso preliminar pico mejor aún más este poder de ataque, aunque no funciona en espíritus vengativos. Sin embargo, después de fusionar mi habilidad de fuego con mi Sword Intent y la habilidad de metal, se convierten en un ataque elemental que finalmente puede lastimar a los espíritus vengativos. Eso tiene sentido, León asintió con comprensión después de escuchar la explicación de Elizabeth. Sin embargo, los espíritus vengativos de nivel trascendente de rango medio 2 parecen ser el límite de mi habilidad. Si no puedo encontrar a Lynn en esta región, tendré que regresar eventualmente, si no los hubiera conocido a todos aquí. Elizabeth dicho. Sin embargo, veo que también habías traído a mis nueras en este viaje. ¿Habéis estado todos bien? Elizabeth dirigió su atención a las tres damas poco después. Sí, M madre. Sí madre. Aria y Darling tartamudearon nerviosas, mientras Faelyn se dirigía a Elizabeth más cómodamente que las dos. Eso es bueno, asintió Elizabeth con aprobación. Luego, estudió a Aria y Darling antes de decir. Ustedes dos deben haber crecido mucho mientras seguían a León. Eso es genial. Pueden ayudarme a eliminar estos espíritus vengativos en esta área. Sin embargo, Aria y Darling abrieron la boca sin pronunciar una palabra, sin saber cómo responderle a Elizabeth. Se dirigieron a León en busca de ayuda poco después. ¿Planeas cazar espíritus vengativos y dejar de buscar a Lynn, madre? León preguntó con el ceño fruncido. No se puede evitar, respondió Elizabeth impotente. Incluso si queremos buscar a Lynn, es demasiado peligroso adentrarnos más en este bosque. Lo más probable es que haya espíritus vengativos aún más fuertes en las profundidades de este bosque brumoso. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es matar a más espíritus vengativos. Espíritus no sólo son una amenaza para Lynn sino también para todo el imperio. No me di cuenta de la amenaza que representaban los espíritus vengativos hasta que me aventuré tan profundo. Ahora que hemos integrado el reino de Durán, el reino de Balaran y la tribu de los elfos, nuestra población se ha cuadriplicado. Pero eso también significa cuadruplicar la preocupación. Dado que Extreme Misty Forest ocupa todo el norte de las fronteras del norte de nuestro imperio, sería desastroso si alguna vez ocurriera un brote de espíritu vengativo. Es por eso que necesitamos matar a estos espíritus vengativos aquí, por el bien de todos. Después de escuchar eso, Leon entendió la intención y preocupación de su madre Pean, Dan 0V1, C, M. Si bien su madre supuso que habían crecido mucho en las últimas semanas, su madre no entendía con precisión cuánto habían crecido. No hay necesidad de preocuparse, madre. Somos muy fuertes ahora. Los primeros paragons no son un problema para nosotros, aseguró Leon con una sonrisa. Planeamos buscar a Lynn en la región central, así que no nos detendremos aquí, madre. Sin embargo, Elizabeth y Fahelin se sorprendieron después de escuchar el reclamo de Leon. Sabían que Leon se había vuelto fuerte. Sin embargo, no sabían que se había vuelto tan fuerte, lo suficientemente fuerte como para tratar a los primeros modelos como si nada. Además, según las palabras de Leon, no fue sólo él quien alcanzó este nivel de fuerza, sino también Arya y Darlene. Elizabeth estaba tan sorprendida que no pudo encontrar palabras para responder. No hay necesidad de estar tan sorprendida, madre. Exploré todo un reino secreto durante mis viajes en el continente del abismo oscuro con Arya y Darlene. También traje muchas técnicas y recursos primordiales para todos, afirmó Leon. Sin embargo, madre hizo un punto válido. Los espíritus vengativos del bosque brumoso extremo son una amenaza importante para el imperio. Sin embargo, no deberíamos buscar exterminar a los espíritus vengativos, madre. Deberíamos aspirar a algo más grande. ¿Qué quieres decir? Hijo. Elizabeth preguntó con duda. 936 Tierra helada. Lo que quiero decir es que si vamos a eliminar la amenaza en Extreme Misty Forest, también podríamos recuperar toda la Tierra del Norte y obtener acceso al Boundless Sea, afirmó Leon. Dados los rápidos desarrollos en New Capital, creo que podríamos usar la madera mientras abrimos un camino hacia el mar ilimitado al mismo tiempo. Así que prácticamente está matando dos pájaros de un tiro, agregó Leon poco después. Elizabeth se sorprendió al principio, pero sus ojos brillaron intensamente al pensar más en el asunto. Si podemos recuperar Extreme Misty Forest, sería equivalente a ganar dos territorios del tamaño de un reino y su rico recurso maderero. Además, la calidad de la madera de Extreme Misty Forest es mucho mejor que la del palo fierro, murmuró Elizabeth pensativa. Debido al entorno extremo de Extreme Misty Forest, los árboles del bosque prácticamente habían muerto, convirtiéndose en madera muerta. Sin embargo, habían sido templados repetidamente por el yinfrío durante todo el año, haciéndolos excepcionalmente resistentes. Además, heredan las características frías del yinfrío, lo que las hace buenas para crear almacenamiento en frío para alimentos y sistemas de enfriamiento para climas cálidos. Mientras Elizabeth reflexionaba sobre los muchos beneficios que se podrían obtener al recuperar Extreme Misty Forest, Arya y Darlene estaban entusiasmadas con Boundless Sea. Aunque las dos damas todavía tenían un montón de carne de monstruo marino en su espacio de almacenamiento, estaba limitado hasta su próximo viaje de regreso al Reino del Cielo Radiante. Sin embargo, si el Imperio Croforo tuviera acceso al Mar del Norte, no necesitarían regresar al Reino del Cielo Radiante. También podrían disfrutar de la carne de monstruo marino en el dominio humano. Sin embargo, Elizabeth de repente frunció el ceño. Si bien la idea suena genial, el riesgo es igualmente grande. No sabemos qué hay en la región central. Podría ser algo más que espíritus vengativos de nivel Early Paragon. ¿Es suficiente para barrer la región interior? Dijo Elizabeth Cabeza y dijo. Sin embargo, Leon argumentó con una sonrisa irónica. No tienes que preocuparte por nada, madre. Estoy completamente seguro incluso si tenemos que enfrentarnos a un espíritu vengativo de nivel Peak Paragon. Cuando mencionó con espíritus vengativos de nivel Early Paragon, consideró las habilidades de Arya y Darlene. Si sólo estaba considerando sus habilidades, entonces estaba en un nivel diferente. Por supuesto, Leon no tendría ninguna posibilidad contra ellos con su fuerza actual si fueran otros seres del nivel de Peak Paragon. Pero contra los seres espirituales, él era el dominador absoluto. Un toque de Lilith y borraría sus existencias. Sin embargo, Elizabeth no se dejaba convencer fácilmente con meras palabras. Después de todo, ella consideraba que las existencias de nivel Peak Paragon eran los gobernantes del mundo. Estás tomando este asunto demasiado a la ligera, hijo, respondió Elizabeth con un suspiro, pensando que el crecimiento exponencial de su hijo podría haberlo vuelto complaciente. Sin embargo, Leon negó con la cabeza. No era él el complaciente, su madre no entiende las profundidades de la fuerza. Tal vez, entenderás un poco después de aprender estas técnicas, madre, dijo Leon. Poco después, Leon transmitió varias técnicas primordiales a la cabeza de Elizabeth con la técnica de transmisión espiritual, incluidas varias artes de espada divinas y habilidades de batalla. Elizabeth estaba atónita por el conocimiento. De acuerdo con las técnicas de cultivo, todavía existía el reino celestial y la divinidad verdadera más allá del reino trascendente. Sin embargo, conocer estas técnicas primordiales sólo le da a uno el potencial para alcanzar esos reinos algún día. No significa que ya estén en ese nivel de poder. Elizabeth frunció el ceño y dijo, Iré contigo, hijo mío. No me sentiré aliviada hasta que vea tus habilidades con mis propios ojos. Así que muéstrame que tienes lo que se necesita para lidiar con espíritus vengativos de nivel Paragon. Visite Panda, N0B1co, M como desees, madre, asintió Leon con una leve sonrisa. Nunca tuvo la intención de enviar a su madre a casa sola mientras estuvieran en lo más profundo del bosque brumoso extremo. Sería mejor si encuentran a Lynn antes de regresar juntos a casa. Me adelantaré. Cuida a Faelyn ya mi madre, dijo Leon a Aria y Darlene. Poco después, se adelantó al grupo y emitió un poderoso rugido de león para atraer a los espíritus vengativos en el bosque brumoso. HAA. El rugido de Leon resonó por todo el bosque. En unos momentos, el bosque se agitó con fuertes vientos aulladores, las hojas muertas susurraban y los espíritus vengativos gritaban, incitados por la perturbación. La densa niebla se dispersó del área con un movimiento de la mano de Leon, lo que le permitió a su madre ver varias docenas de espíritus vengativos de nivel trascendente de rango 2 que se dirigían hacia él. Sin embargo, el corazón de Elizabeth se estremeció cuando vio a Leon parado en silencio en el centro del enjambre de espíritus vengativos, sin hacer nada. ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Mira, Elizabeth quería advertir a Leon, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, sus ojos se abrieron con asombro. Los espíritus vengativos de nivel trascendente de rango 2 se desvanecieron en el aire, el núcleo del alma y todo como si nunca hubieran existido antes de que pudieran tocar a Leon. ¿Qué demonios, mundo?, pronunció Elizabeth con los ojos muy abiertos, K, N, D, A no B 1. Mientras tanto, en algún lugar de la región central de Extreme Misty Foresti, Lynn miró hacia el sur después de sentir un movimiento sutil pero distante en el bosque. Varios espíritus vengativos de nivel paragón deambulaban sin rumbo por la zona, pero ninguno parecía haber notado su presencia. ¿Algo está pasando ahí atrás?, dijo Lynn en voz baja. Sin embargo, la divina emperatriz del Fénix de Hielo la reprendió rápidamente, concéntrate, niña, ahora no es el momento de distraerse. Con tu nivel de cultivo actual, no eres rival para estos espíritus vengativos de nivel paragón. Si pierdes tu cobertura, estos espíritus vengativos de nivel paragón te destrozarán, advirtió la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Lo siento, maestro, no me volveré a distraer, se disculpó Lynn. Unos momentos después, Lynn continuó explorando las profundidades de la región central. Pero a diferencia de las regiones internas, las temperaturas de la región central habían descendido drásticamente a un nivel terriblemente bajo. Como resultado, todo quedó congelado, el suelo, los árboles y el aire estaban congelados, formando una cúpula sobre el bosque de la que colgaban carambanos. Era una tierra helada con una frialdad aterradora. Sin embargo, tal frialdad era como el aire más puro para Lynn. Era el mejor lugar para cultivar su ley de hielo. 937 Montaña de Hielo Aunque la tierra helada era apta para el cultivo, era aún mejor si podía encontrar la fuente del frío Jean en la región. Por lo tanto, Lynn se aventuró más profundamente en la tierra helada. En el camino, el hielo se hizo más prominente en el área mientras que la densa niebla se hacía cada vez menos. En poco tiempo, la visibilidad de Lynn mejoró y pudo ver al menos 30 metros por delante. Sin embargo, ella no dejó de avanzar. Después de caminar más de 20 millas, Lynn se dio cuenta de que la tierra helada se extendía más de lo que pensaba. Al mismo tiempo, la ausencia de árboles también la hizo preguntarse si había salido por el otro extremo del bosque. Sin embargo, Lynn notó que la pendiente del suelo helado ascendía lentamente con numerosos tocones que sobresalían de él. Eran los tocones de árboles rotos. Las partes superiores de los árboles congelados no se pudieron encontrar en ninguna parte. O más bien, las partes superiores se habían hecho añicos en numerosos pedazos y se volvieron irreconocibles. Se supone que estos árboles yin fríos son extremadamente resistentes debido al templado yin frío durante todo el año. Y, sin embargo, los árboles yin fríos de aquí están todos rotos. ¿Qué podría haberlos destrozado así? Lynn se preguntó con sorpresa. Mientras estudiaba los pequeños fragmentos de árboles congelados y las astillas heladas en el suelo, se asombró aún más. La fría energía yin en esta región es comparable a tu dominio actual del arte divino del verdadero permafrost. En este nivel de poder frío, puedes convertir cualquier materia en hielo a nivel estructural, mencionó la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Como tal, una vez que aplicas este poder de hielo a objetos como estos árboles rotos, se vuelven extremadamente duros, pero al mismo tiempo, muy quebradizos. Como tales, se romperán como un cristal fino después de que los golpees con un golpe de conmoción más allá de cierto umbral. Es por eso que no necesitabas destruir las torres de conversión de energía personalmente. Ya fueron destruidos cuando los congelaste en sustancias heladas con el arte divino de Trupermafrost, explicó la emperatriz divina del Fénix de Hielo. Después de todo, no existe tal cosa como romper la capa de hielo en una torre de conversión de energía congelada permanentemente. Toda la torre de conversación de energía congelada permanentemente es el hielo. Por lo tanto, romper el hielo equivale a romper la torre de conversión de energía. Aún así, se necesita una gran fuerza para destrozar estos fríos árboles y en de esta manera, no, eso es lo que me da más curiosidad, maestro, dijo Lin. Un, estos árboles rotos son puntos de interés bastante sospechosos, así que debes proceder con precaución, hija mía, aconsejó la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Sí, maestro, respondió Lin. A medida que avanzaba, la niebla se aclaró gradualmente, revelando una enorme montaña de hielo en forma de luna creciente más adelante. Los ojos de Lin se abrieron gradualmente con asombro. Había una enorme montaña de hielo escondida en las profundidades del bosque brumoso extremo. ¿Es esta la principal fuente de frío de este bosque brumoso extremo? Lin exclamó con asombro. Además, no se encontraron espíritus vengativos de nivel paragon más allá del punto donde terminaba la niebla. Los espíritus vengativos sólo se quedaron dentro de la fría niebla allí y nunca salieron de ella. Esu os, una poderosa pero repentina oleada de viento llevó la fría niebla allí a la montaña de hielo, empujando a Lin hacia adelante junto con ella, o más bien, la lanzó directamente hacia adelante. Desafortunadamente, ella no estaba preparada para eso. Visita panda, n0b1co, m cuidado, niño advirtió la divina emperatriz del Fénix de Hielo, aunque un poco demasiado tarde. Incluso ella no previó que vendría una corriente de viento tan poderosa. Después de que la oleada de viento enviara a Lin a volar dos millas por la montaña de hielo más allá de su control, finalmente recuperó su rumbo en el aire. Luego, conjuró una lanza de hielo y la clavó en la montaña de hielo, alejándose de la poderosa ráfaga de viento. Pero, por desgracia, le tomó varios intentos antes de que finalmente se detuviera por completo, libre de la poderosa corriente de viento. Por otro lado, la poderosa corriente de victoria continuó llevando la fría niebla allí mientras subían juntos la montaña de hielo en forma de luna creciente. Luego, después de llegar a la cima, regresaron al bosque brumoso extremo como una lluvia de nubes con aire frío debido a la forma curva de la montaña de hielo. Paene, Dan, 0b1c0 metros eso me asustó, comentó Lin con miedo persistente. Ella no tenía un cuerpo poderoso. Si no se liberó de la corriente de viento, podría haber muerto al estrellarse contra la montaña de hielo. Debes salir de esta área antes de que otra poderosa corriente de viento suba por la montaña de hielo, aconsejó la divina emperatriz del fénix de hielo. Sí, maestro, asintió Lin. Aún así, no pudo evitar preguntarse rápidamente, pero ¿de dónde vino esta poderosa corriente de viento? Sin embargo, rápidamente encontró su respuesta al otro lado de la montaña de hielo en forma de luna creciente. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que la montaña de hielo en forma de luna creciente no tenía la forma de una luna creciente. De hecho, tiene la curva de una luna creciente. Sin embargo, el otro lado de la montaña de hielo era una gran pendiente de hielo descendente. Era como un enorme tobogán de agua de proporciones épicas. Sin embargo, lo que sorprendió a Lin fue la vista clara que tenía delante. La otra mitad de Extreme Misty Forest no estaba a la vista. Con eso, se refería a la vasta tierra de densas nieblas y árboles. Lo que vio fue una extensión interminable de tierra helada que se extendía por cientos de millas y conducía hasta el mar ilimitado en el extremo norte del dominio humano. Más sorprendentemente, porciones del mar ilimitado conectadas a la tierra también estaban congeladas. Lin entendió que la formación de hielo de la montaña provenía de las olas del mar. Fue una vista impresionante. Sin embargo, era una vista impresionante que no se podía disfrutar a menos que uno llegara a la cima de la montaña de hielo. La gente del dominio humano nunca habría sabido lo que había al otro lado del bosque debido a que la espesura lo oscurecía todo. Lin trago saliva. Niña, creo que puedes adivinar cuál es la fuente de esta tierra de hielo sin localizarla. Verdad asumió la divina emperatriz del fénix de hielo. ¿Es una chispa de hielo celestial? No es así, maestro. Lin respondió. 938 ley del hielo celestial. Lin ha escuchado historias y recibido partes de los recuerdos de la divina emperatriz del fénix de hielo. Solo una chispa celestial u objeto de un nivel superior podría crear dominios tan especiales en el mundo. Además de una celestial ice spark, Lin no podía adivinar qué más podría haber creado una montaña de hielo tan peculiar y un vasto paisaje helado. Así es, niña, la divina emperatriz del fénix de hielo confirmó la suposición de Lin. De hecho, es una chispa de hielo celestial la que causó la transformación de esta tierra como la ves. Además, tampoco es un celestial ice spark de baja calidad. Si puedes refinarlo, entrarás directamente en el reino celestial y obtendrás al menos diez mil años de vida, niña. La divina emperatriz del fénix de hielo no estaba segura de cuál era el fuerte poder del hielo en las profundidades del bosque brumoso extremo. Pero ahora que estaban en la cima de la montaña de hielo, estaba completamente segura de ello. Ascenderé al reino celestial directamente, maestro. ¿Refinar la chispa de hielo celestial me permitirá saltarme toda la etapa Paragón? Lin pronunció con sorpresa. Por supuesto, afirmó la divina emperatriz del fénix de hielo. Celestial Sparks son el cultivo de los cultivos de los celestiales. Por lo tanto, refinar una de sus celestial Sparks es lo mismo que refinar su cultivo para alcanzar el mismo nivel. Lin se asombró aún más después de escuchar a la divina emperatriz del fénix de hielo explicar los detalles. Los celestiales eran seres que podían refinar la infinita energía celestial del universo, fue el primer derramamiento verdadero de la mortalidad. Como tal, ya no estaría atada por el mundo. Sería libre de viajar entre las estrellas en el vacío, que es inhóspito para la vida ordinaria una vez que, pensar que tal oportunidad había estado descansando debajo de esta montaña de hielo todo este tiempo. Lin pronunció con incredulidad. A pesar de lo cerca que estaba Celestial Ice Spark del Imperio Crawford, no era un lugar al que cualquiera pudiera venir. Sin embargo, Lin no pudo evitar fruncir el ceño. Si bien la perspectiva de convertirse en celestial es muy tentadora, no creía que alcanzar el reino celestial fuera tan fácil sin pagar un precio apropiado. ¿No habría efectos secundarios o consecuencias adversas al refinar la chispa de hielo celestial? Maestro preguntó Lin cuidadosamente. La divina emperatriz del fénix de hielo sintió alegría después de escuchar la pregunta de Lin. Muestra que su discípula era prudente y no estaba cegada por la codicia de ignorar cualquier peligro oculto en Celestial Ice Spark. ¿Tienes razón, niña, admitió la divina emperatriz del fénix de hielo, la celestial Ice Spark que es la acumulación del cultivo de un ice celestial? Sin embargo, todos tienen diferentes ideas y comprensiones hacia la ley. Por lo tanto, cuando refinas la chispa de hielo celestial, también obtienes la comprensión única de la ley de hielo de este celestial de hielo. Generalmente, cuando esto sucede, paralizaría su futuro potencial. Esto significa evitar que superes el nivel de cultivo del hielo celestial alcanzado en la vida de esa persona. ¿Por qué ese sea el caso? Maestro preguntó Lin con una mirada sorprendida. ¿Por qué tu mente estaría en sintonía con la visión única del hielo celestial sobre la ley del hielo cuando refinaste por completo la chispa de hielo celestial? Explicó la divina emperatriz del fénix de hielo. Visita Panda, N0B1co, M. Sin embargo, Lin no vio ningún problema con eso. ¿Qué está mal con eso? Preguntó Lin con curiosidad. ¿No lo entiendes, niño? Preguntó la divina emperatriz del fénix de hielo antes de explicar pacientemente poco después. Incluso si tu comprensión de la ley del hielo está en sintonía con la visión única del hielo celestial sobre ella, no eres el hielo celestial. Puedes entender cómo piensa el hielo celestial sobre la ley del hielo hasta su nivel. Sin embargo, cualquier cosa más allá de eso se vuelve desconocida para ti debido a que no comprende cómo el hielo celestial comprenderá la ley del hielo más allá de eso. No puede profundizar su comprensión y avanzar en su cultivo más allá del nivel del hielo celestial, declaró la divina emperatriz del fénix de hielo. Después de escuchar hasta ese momento, Lin finalmente obtuvo una comprensión completa de los efectos secundarios relacionados con Celestial Sparks. Sin embargo, a pesar de conocer los efectos secundarios, no mostró ninguna preocupación en particular. Naturalmente, esto despertó la curiosidad de la divina emperatriz del fénix de hielo. ¿No te preocupa en lo más mínimo tu futuro limitado una vez que refinas la chispa de hielo celestial? Niña por supuesto que no. Creo que el maestro tiene una solución para este problema, respondió Lin con confianza y una sonrisa descarada. Bribón, jeje. La divina emperatriz del fénix de hielo se sintió halagada por la confianza de su discípulo. Pero, al mismo tiempo, la divina emperatriz del fénix de hielo también se encariñó más con su nuevo discípulo. Tienes razón, niño. El potencial futuro de otras personas quedaría paralizado una vez que Ice Spark. Sin embargo, tienes a la maestra, una divinidad verdadera en la ley del hielo Cuando refinas la chispa de hielo celestial, Master te ayudará a absorber su poder helado. Mantendremos toda la comprensión del hielo celestial conforme a la ley del hielo celestial. Pero cualquier idea que tenga la interpretación única de Ice Celestial sobre la ley de hielo celestial, la desecharé. Aunque esto también significa que no alcanzarás la misma altura que el hielo celestial después de refinar su celestial Ice Spark. Pero al menos, mantendrás tu potencial de alcanzarlo e incluso superarlo en el futuro, declaró el divino fénix de hielo. Ya veo. Sin embargo, no es esta ley del hielo celestial solo su propia interpretación y comprensión de la ley del hielo, Maestro preguntólin poco después. Luego, agregó, y al seguir ese pensamiento, mi potencial aún será limitado, excepto que la barra se ha cambiado al reino de la divinidad verdadera en su lugar. Así es, niña, reconoció la divina emperatriz del fénix de hielo. Me alegro de que lo entiendas claramente. Sin embargo, incluso si su potencial para la ley del hielo celestial está en el nivel de la divinidad verdadera, es poco probable que alguna vez alcance el reino de la divinidad verdadera. No crees en mí, Maestro. Lin frunció el ceño pa'ené, Dan, 0b1c0 metros no se trata de si creo en ti o no, niña, la divina emperatriz del fénix de hielo negó sus dudas. Si fuera posible, el Maestro naturalmente desea que te conviertas en una verdadera divinidad como el Maestro. Sin embargo, el caos primordial actual está demasiado devastado por la gran guerra de la era primordial. Como resultado, las leyes celestiales se debilitan y ya nadie puede avanzar hacia la verdadera divinidad. 939 Cementerio de Dios y a nadie puede alcanzar el reino de la divinidad verdadera, Lin repitió con el ceño fruncido peán, Dan menos de 0, v, e unos y, niño. En los miles de millones de años transcurridos desde el final de la era primordial, he visto a innumerables niños talentosos alcanzar la cima del reino celestial. Algunos incluso habían dado medio paso más, pero nunca el paso completo hacia la verdadera divinidad. Al final, su esperanza de vida limitada espiró como las brasas finales de las estrellas moribundas. Todos abandonaron el mundo con pesar, dijo la divina emperatriz del Fénix de Hielo con un suspiro. Lin recordó la increíble edad de su Maestro después de escuchar las palabras de su Maestro. Pic celestial emperors y alfesceptro divinities eran todos niños a los ojos de su Maestro. Ella sonrió irónicamente mientras asimilaba esa información. De repente, Lin pensó en algo. Su Maestro ha visto muchos ascensos y caídas de muchos genios después de la era primordial. Eso significa que su Maestro ha despertado la conciencia en sus otros pocos fragmentos de alma durante mucho tiempo. «Maestro, usted dijo que no está interesado en apoderarse de mi cuerpo», mencionó Lin. Sin embargo, ese no puede ser el caso para cada divinidad verdadera que despertó su conciencia divina, ¿verdad? No habrían reunido varias divinidades verdaderas sus fragmentos de alma dispersos y se habrían revivido ahora. Y si lo hicieran, ¿no sería su fuerza estar de vuelta en el reino de la divinidad verdadera? No es tan simple, niña, respondió la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Ya deberías saber que el alma divina de True Divinity se rompió en innumerables partes en la Gran Guerra. Además, estos fragmentos de alma dispersos se han convertido en parte de otras almas en esta era actual. A menos que las almas mortales pudieran acceder a las leyes y despertar los fragmentos de alma de las divinidades verdaderas, las divinidades verdaderas no serían conscientes de la ubicación de sus fragmentos de alma. Además, esto se da bajo la suposición de que las almas de estas verdaderas divinidades no se dividieron en tantos fragmentos de alma que perdieron su capacidad de pensar. Pero digamos que hubo una divinidad verdadera afortunada con sólo tres fragmentos de alma, y los tres fragmentos de alma habían sido despertados por sus anfitriones antes de que la verdadera divinidad se apoderara de sus cuerpos. Incluso en ese caso, es muy poco probable que los tres fragmentos de alma se encuentren en la misma galaxia. Pero dado que la verdadera divinidad es consciente de las ubicaciones de sus fragmentos de alma, no puede la verdadera divinidad enviar sus encarnaciones a otras galaxias para unirse con sus otros fragmentos de alma. Lin se preguntó. Sin embargo, la divina emperatriz del Fénix de Hielo se rió entre dientes ante la ingenua pregunta de Lin. Niña, el mayor obstáculo para los mortales en la era actual es viajar entre galaxias. Un emperador celestial desatado sólo tiene una vida útil de cien mil años, y la vida útil de una divinidad verdadera de medio paso puede oscilar entre quinientos mil y diez millones de años. Veamos la galaxia Hiperion actual en la que estamos situados. Incluso si logramos salir del cementerio de Dios y entrar al reino divino, las regiones divinas afuera ya son muy vastas. Sin tomar las matrices espaciales antiguas, se necesitarían diez mil años luz para viajar entre las regiones divinas. Y eso es sólo entre las regiones divinas, si queremos viajar a la galaxia anfitriona más cercana vecina a nuestra galaxia Hiperion, se espera que tome alrededor de tres millones de años luz. Ese no es un viaje que ningún mortal pueda emprender, y mucho menos que esté dispuesto a emprender. Sólo la soledad del viaje los volvería locos. Sin embargo, ese no es el punto más crítico. Los vacíos absolutos existen en los espacios entre las galaxias. Incluso si eres una divinidad verdadera de medio paso que puede viajar a diez veces la velocidad de la luz, te quedarás sin energía celestial. No te alejarás de la galaxia Hiperion antes de morirte de hambre, declaró la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Visita Panda, N0B1K, M aún puedes morir de hambre en el reino del emperador celestial, maestro. No, más importante aún, ¿has estado fuera de este cementerio de Dios antes? Maestro preguntó Link con sorpresa. Más de una vez, respondió la divina emperatriz del Fénix de Hielo. La maestra incluso ha intentado dejar la galaxia Hiperion con los anfitriones anteriores de la maestra antes. Sin embargo, no sirve de nada. Un mortal sigue siendo un mortal al final. Tu fuente de sustento simplemente cambia de comida a energía celestial después de llegar al reino celestial, una vez que galaxia Hiperion, no habrá energía celestial para refinar en el vacío. Por lo tanto, sigue siendo una zona de muerte para cualquiera que esté por debajo de True Divinity. Y una vez que el cuerpo anfitrión de un fragmento de alma despertado muere, el fragmento de alma de la verdadera divinidad vuelve a la inactividad en su próximo anfitrión en su galaxia de origen. Esto es como el mecanismo de autodefensa del caos primigenio que evita que las verdaderas divinidades intenten revivir y traer más devastación sobre el caos primigenio. La era primordial de dioses y demonios ha terminado hace mucho tiempo, niña. ¿Puede estar seguro de eso? Declaró la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo. También fue debido a la imposibilidad de llegar a la próxima galaxia que la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo abandonó decisivamente las esperanzas de revivir alguna vez. El asombro estaba escrito en todo el rostro de Lin. Sin embargo, había una cosa que ella no entendía. ¿Cómo viajaron las divinidades verdaderas entre las galaxias en la era primordial, maestro? ¿No sería el vacío absoluto entre las galaxias un problema también para las divinidades verdaderas? Preguntó Lin con duda. Ja ja ja, la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo se rió suavemente. Hija, no había tal cosa como vacíos absolutos en la era primordial. Sólo había caos primordial. Estos vacíos absolutos sólo se formaron después de que la Gran Guerra destrozara todo, poniendo fin a la era primordial junto con ella. Incluso ahora, las consecuencias de la Gran Guerra se pueden sentir vagamente a medida que las galaxias continúan alejándose cada vez más, agregó la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo. A lo largo de la conversación de Lin con su maestro, no se quedó ociosa en la montaña de hielo. En cambio, se había abierto camino a través del espeso hielo para llegar al corazón de la montaña de hielo, donde se encontraba la chispa de hielo celestial. Incluso sin la guía de la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo, Lin entendió donde se encontraba la chispa de hielo celestial. Sería extraño si ella, alguien con la habilidad del hielo, no sintiera el abrumador poder helado que fluye desde las profundidades de la montaña de hielo. Sin embargo, el interior de la montaña de hielo no era sólido. En cambio, era principalmente hueco. Muchos espacios abiertos y pasadizos dentro de la montaña de hielo eran lo suficientemente grandes como para que bestias gigantes se movieran a través de ellos. 940 Bestia Divina de Medio Paso Aunque Lin encontró puntos sospechosos en el diseño geográfico del interior de la montaña de hielo, continuó aventurándose más profundo. Siguió la dirección del poder helado que sintió. Sin embargo, un pensamiento repentino la hizo detener sus pasos. Maestro, ¿no desaparecería la niebla y enfría después de refinar la chispa de hielo celestial, el mar de espíritus vengativos en el bosque brumoso extremo no arrasaría afuera y causaría un desastre para la gente? Lin se preguntó. Por supuesto, confirmó la divina emperatriz del fénix de hielo. La chispa de hielo celestial es la fuente de toda la energía y enfría en Extreme Misty Forest y esta región de Islandia. Una vez que lo quites, el ambiente frío desaparecerá gradualmente. En ese caso, no quiero refinar la chispa de hielo celestial, maestra. No quiero causar problemas al imperio Crawford. Numerosas personas morirán si todos los espíritus vengativos del bosque brumoso extremo salen corriendo, Lin fijado. ¿Estás siendo tonto, niño? Suspiró la divina emperatriz del fénix de hielo. Es bueno pensar en el bienestar de los demás, eso es lo que te hace amable. Sin embargo, no entiendes el poder de un celestial. Una vez que refines la chispa de hielo celestial y asciendas al reino celestial, no te será difícil lidiar con los espíritus vengativos en Extreme Misty Forest. Con un movimiento de tu mano, podrías congelar permanentemente todo el bosque brumoso extremo y sellar a todos los espíritus vengativos dentro. Incluso los espíritus vengativos de nivel Picparagon no podrían hacer nada al respecto, declaró la divina emperatriz del fénix de hielo. Tienes razón, maestro. No estaba pensando bien las cosas, reflexionó Lin. Apenas entró en el reino trascendente de la etapa de búsqueda de información. Olvida el reino celestial, ella ni siquiera entendía mucho sobre el reino trascendente de la etapa reconocimiento Paragon. Después de volver a confirmar su determinación, Lin continuó aventurándose en las profundidades de la cueva dentro de la montaña de hielo. En poco tiempo, entró en una cueva mucho más grande. ¿Puedo sentirlo, maestro? Me estoy acercando mucho a la chispa de hielo celestial, informó Lin. La cueva helada era terriblemente fría y oscura. Cualquiera, además de Lin, ya habría sufrido graves congelaciones y muerto antes de que pudieran siquiera poner un pie en la montaña de hielo. Sin embargo, la divina emperatriz del fénix de hielo no necesitaba que Lin le informara. Compartía los sentidos de Lin y podía comprender la situación exterior. M.M., deberías haber llegado al corazón de esta montaña de hielo ahora. Deberías poder encontrar la chispa de hielo celestial muy pronto. Ten cuidado, niña. No estás solo en esta cueva, advirtió de repente la divina emperatriz del fénix de hielo. Lin inmediatamente detuvo sus pasos en estado de shock. Sin embargo, ya era demasiado tarde para ocultar su presencia. Ya había alertado a la criatura que habitaba en el corazón de la montaña de hielo. Retumbar. El suelo tembló y varias superficies de hielo se agrietaron. Algunos fragmentos de hielo cayeron del techo, pero lo más alarmante fue la grieta en el suelo helado. No pasó mucho tiempo antes de que Lin viera a una criatura gigante levantar la cabeza de la enorme grieta en el suelo helado y mirarla con sus gélidos ojos azules. Un fénix de hielo. Lin exclamó con los ojos muy abiertos. Inmediatamente entendió por qué no había espíritus vengativos en las cercanías de la montaña de hielo. No fue porque los espíritus vengativos no pudieran existir fuera de la densa niebla. Eso fue un error. Visite Panda, N0B1K, M. La niebla en Extreme Misty Forest contenía energía y enfría, pero también la montaña de hielo. De hecho, la montaña de hielo contenía aún más energía y enfría. La única diferencia era su forma, uno era gaseoso y el otro era sólido. Los espíritus vengativos de Nibel Paragon no entraron en la montaña de hielo porque era el territorio de este fénix de hielo, maestro exclamó Lin. «Cuidado, niño, este fénix de hielo es una bestia divina de medio paso. Además, no está feliz contigo traspasando su territorio y perturbando su sueño» advirtió la emperatriz del divino fénix de hielo. «¿Qué debo hacer, maestro?» Lin buscó la ayuda de la divina emperatriz del fénix de hielo. No había forma de que pudiera escapar de un fénix de hielo de Nibel Bestia Divina de medio paso con su habilidad actual pa' Ndean 0B1, C, Onda Media Sin embargo, la divina emperatriz del fénix de hielo no pudo evitar pensar que esto era una bendición además de otra bendición. Ella no pensó que fuera un desastre. Después de todo, ella era la divina emperatriz del fénix de hielo, el fénix de hielo más antiguo y antepasado de todos los fénix de hielo. Aún así, se sorprendió gratamente al descubrir un fénix de hielo en un lugar así. «¿El maestro puede domar este fénix de hielo por ti, niña? Sin embargo, su esperanza de vida tendrá que sufrir un poco. Está dispuesto» preguntó la divina emperatriz del fénix de hielo. Sin embargo, el fénix de hielo de Nibel Bestia Divina de medio paso comenzó a llorar de impaciencia antes de que Lin pudiera responder. «Cree, el fénix de hielo de Nibel de Bestia Divina de medio paso agitó sus alas, y una tormenta de nieve de frialdad aterradora arrasó la cueva. Incluso Lin, que tenía una alta resistencia al frío, sintió escalofríos en su cuerpo y le resultó difícil respirar bajo la tormenta de nieve. Por favor, ayúdame, maestro» preguntó Lin. Incluso si no quería domar al fénix de hielo de Nibel de Bestia Divina de medio paso, no tenía más remedio que tomar prestado el poder de la emperatriz del fénix de hielo divino de cualquier manera. No había otra manera de escapar del desastre. En el siguiente caso, los ojos de Lin brillaron con una intensa luz azul y el aura que rodeaba su cuerpo cambió, volviéndose más antigua y autoritaria. La emperatriz del divino fénix de hielo había tomado el control del cuerpo de Lin. Tranquilizarse la divina emperatriz del fénix de hielo pronunció dos palabras en la lengua nativa de la raza del fénix de hielo. El fénix de hielo de Nibel de Bestia Divina de medio paso inmediatamente sintió una terrible represión en su alma como si el antepasado primordial de su especie lo estuviera regañando. Mostró su asombro y sorpresa. Pero, lo que es más importante, bajó la cabeza en señal de sumisión frente a la divina emperatriz del fénix de hielo después de reconocer su supremacía. Es bueno que me entiendas, la divina emperatriz del fénix de hielo asintió con aprobación. No fue fácil para ti cultivarte a tal nivel por tu cuenta. Sin embargo, será difícil para ti progresar más por tu cuenta. Sígueme y resolveré todos tus cuellos de botella. Cree el fénix de hielo dio un suave grito en respuesta. Poco después, bajó la cabeza por la gran grieta antes de sacar la chispa de hielo celestial con su pico y ofrecérsela a la emperatriz del fénix de hielo divino como muestra de su sumisión. 941 Llegando a la montaña de hielo la emperatriz del fénix de hielo divino aceptó la chispa de hielo celestial del pico del fénix de hielo de Nibel de Bestia Divina de medio paso y asintió. La calidad de celestial ice spark era como ella esperaba que fuera, una celestial ice spark de nivel celestial lord. No tomaré tu fuente de cultivo sin dar nada a cambio. Te enseñaré algunas técnicas que serán útiles antes y después del reino de la bestia divina, declaró fríamente la divina emperatriz del fénix de hielo. Poco después, la emperatriz divino fénix de hielo usó la técnica de transmisión espiritual para impartir algunas técnicas primordiales al fénix de hielo de Nibel de Bestia Divina de medio paso. Algunas técnicas primordiales tenían que ver con el control del poder del hielo, algunas con el cultivo espiritual y otras con la transformación física. Sin embargo, todas eran técnicas primordiales exclusivas de la raza fénix de hielo. El conocimiento fue muy fácil de entender para el fénix de hielo de Nibel de Bestia Divina de medio paso. Por lo tanto, volvió a bajar la cabeza hacia la divina emperatriz del fénix de hielo para expresar su gratitud. No tengo mucho tiempo, así que cuida a mi discípula. Quiero que la protejas cuando refina esta chispa de hielo celestial. Además, en el futuro, la tratarás exactamente como me tratarías a mí. Instruyó la divina emperatriz del fénix de hielo. Después de que el fénix de hielo de Nibel Bestia Divina de medio paso expresara que entendía las instrucciones de la emperatriz del fénix de hielo divino, el aura divina alrededor del cuerpo de Lin se desvaneció lentamente. El rostro de Lin palideció con una sensación de debilidad después de recuperar el control de su cuerpo. Aunque fue solo por un breve momento, la poca vida que le quedaba se acortó aún más. No te queda mucho tiempo, niña. Comienza a refinar la chispa de hielo celestial de inmediato. El fénix de hielo te protegerá, instó la divina emperatriz del fénix de hielo. Sí, maestro, asintió Lin. La idea de que su esperanza de vida se acercaba al agotamiento la aterrorizaba. Como tal, no dudó en seguir las instrucciones de su maestro. Cree, el fénix de hielo de repente lanzó un suave grito, llamando la atención de Lin antes de que ella mirara el punto señalado por el pico del fénix de hielo. ¿Quieres que refine la chispa de hielo celestial allí? Lin pidió confirmación. El fénix de hielo asintió. Está bien, estuvo de acuerdo Lin. Poco después, se trasladó a la ubicación junto al cuerpo gigante del fénix de hielo. Luego, el fénix de hielo envolvió sus alas alrededor de ella y creó un espacio tranquilo y cerrado para que ella refinara la chispa de hielo celestial sin perturbaciones. Gracias, Lin sonrió. En poco tiempo, Lin cerró los ojos y apagó su percepción del mundo exterior antes de centrar su atención en el poder de celestial Ice Spark. A unas pocas millas de la región de la Tierra congelada, Leon continuó su búsqueda con Aria, Darlene, Faelin y su madre, Elizabeth, y Griega y Lee. Otro espíritu vengativo de nivel Picparagon cayó después de chocar con la barrera Nihiliti de Leon, sin dejar nada atrás. Fue desafortunado que tuvieran que matar a los espíritus vengativos sin obtener los núcleos de sus almas. Sin embargo, no se puede evitar. Buscar a Lin era más importante. Visite Panda, N0B1K, M. Sin embargo, no estaban haciendo todo lo posible para atraer a todos los espíritus vengativos de nivel Paragon en el área. Las damas se movían juntas con la madre de Leon en modo sigiloso mientras él mismo era el cebo. Tomó la delantera para despejar los obstáculos en su camino. De repente, Leon detuvo sus pasos después de sentir el cambio en el entorno por delante. Elizabeth y las tres damas finalmente lo alcanzaron antes de que algunas de ellas expresaran confusión. ¿Por qué nos detuvimos de repente? Hijo preguntó Elizabeth. Hay una vasta tierra congelada más adelante. La espesa niebla comienza a disiparse allí, pero también lo hacen los espíritus vengativos, mencionó Leon con el ceño fruncido. No es eso algo bueno. Significa que será más seguro buscar a Lin. No tendríamos que preocuparnos por atraer a estos espíritus vengativos, pensó Elizabeth. Sin embargo, Leon negó con la cabeza. Al contrario, es aún más peligroso, madre, corrigió Leon. La tierra congelada que se encuentra adelante es fuerte en energía y en fría. Esto lo convierte en un lugar más atractivo que estas partes del bosque brumoso extremo para que se asienten los espíritus vengativos. Sin embargo, hay espíritus aún menos vengativos en esa región de tierra congelada por alguna razón. Sin embargo, no dejaron de moverse. Después de ingresar a la región de la tierra congelada y llegar al final de la niebla, descubrieron la montaña de hielo en forma de media luna más adelante. Los espíritus vengativos de nivel Paragon están evitando esta montaña de hielo a pesar de que contiene la mayor concentración de energía y en fría. Los ojos de Aria parpadearon con descubrimiento. Yo también me he dado cuenta de eso, asintió Leon antes de fruncir el ceño en el momento siguiente. Deberíamos estar alrededor del punto medio en Extreme Misty Forest. Sin embargo, la región central del Extreme Misty Forest es una tierra helada sin árboles. Esto es bastante extraño. No, la región central de Extreme Misty Forest es una tierra congelada tiene sentido. Explica la niebla ya en fría y pesada en todo Extreme Misty Forest. Sin embargo, es extraño que el entorno sea así. Para empezar, no es natural. No sería fácil de explicar si una chispa de hielo celestial está escondida en esta tierra helada se preguntó Aria. Esa es la única explicación, asintió Leon. Pero está claro que los espíritus vengativos están evitando la montaña de hielo a pesar de que la montaña de hielo contiene una posible chispa de hielo celestial con abundante energía y en fría. Eso significa que hay una alta probabilidad de que algo que incluso los espíritus vengativos de nivel Picparagon teman esté protegiendo el celestial. Chispa de hielo. Y Lin se dirige directamente hacia él. Será mejor que nos demos prisa. Leon instó con una mirada grave. Todos sintieron rápidamente esa urgencia y asintieron. Si actualmente se dirigía hacia la ubicación de Celestial Ice Spark delante de ellos, entonces estaba en grave peligro. No sabemos a qué nos podemos enfrentar, por lo que todos deben estar alerta, aconsejó Leon solemnemente. A pesar de sospechar algo más poderoso que los espíritus vengativos de nivel Picparagon, Leon no tuvo más remedio que proceder con todos. Sin embargo, la energía Jean fría era terriblemente fría hacia la montaña de hielo. Además de Leon, los demás no podrían avanzar sin la ayuda de Aria. Esto es lo más lejos que podemos llegar, hijo. Sigue sin nosotros. Esperaremos por aquí. Sugirió Elizabeth después de detener al grupo. Ya fuera ella, Darlene o Faelyn, ninguno de ellos podía soportar el frío por su cuenta. Por lo tanto, Aria se ofreció como voluntaria para quedarse atrás y cuidarlos. B. Encuentra a Lynn. La madre y la hermana Faelyn estarán bien aquí conmigo y la hermana Darlene, aseguró Aria. 942. La decisión de Leon antes de que Leon pudiera irse. De repente sintió una enorme fuerza que descendía del cielo. Inmediatamente convocó una barrera en Illity lo suficientemente grande como para cubrir a todo el grupo en esa fracción de segundo. Esuos. Una gran cantidad de aire frío se estrelló contra el suelo, lo que provocó que la fría niebla Jean fuera de la montaña de hielo en forma de luna creciente ondeara caóticamente en todas las direcciones. Luego, como si encontraran un vacío, la fría niebla Jean y la repentina ráfaga de aire fueron atraídas hacia la montaña de hielo en forma de luna creciente. La fuerza de atracción era débil al principio, pero creció exponencialmente rápido. La fría energía Jean y el aire ascendieron por la montaña de hielo en forma de luna creciente antes de que la curva enviara la fuerza de vuelta al cielo. Pasó el tiempo y la fuerza aparentemente desapareció en la zona de su presión del cielo. Pero después de un tiempo, la cantidad torrencial de aire y niebla descendió del cielo una vez más. Sin sorpresas, el aire frío y la niebla volvieron a subir por la montaña de hielo, repitiendo el proceso general en un intervalo fijo. Sin embargo, la barrera en Illity protegió a todos los que estaban dentro. Por lo tanto, nadie fue arrastrado por la poderosa presión del viento. Todos están bien preguntó León. Ese sí, eso me tomó por sorpresa. ¿Qué tipo de fenómeno es este? Failing respondió con asombro. En poco tiempo, todos fijaron su mirada en la montaña de hielo en forma de luna creciente frente a ellos con silenciosas especulaciones y asombro. Fue un fenómeno bastante espectacular a pesar de que parecía natural y antinatural al mismo tiempo. La geografía de la región no era natural debido a la existencia de Celestial Ice Spark. Pero gracias a su singularidad, creó un fenómeno interesante. Esta circulación de la fuerza del viento es probablemente la responsable de toda la niebla y enfría en Extreme Misty Forest. Sin embargo, dudo que esta circulación de la fuerza del viento pueda repetirse perpetuamente por sí sola. Así que debe haber algo que impulse su movimiento, pronunció León. La gravedad de la supresión del cielo trajo el viento y la niebla. Sin embargo, la cantidad de viento que bajó fue mucho mayor que la que subió. Después de reflexionar brevemente, los ojos de León se entreterraron. Aunque era débil debido a la gran distancia, León sintió vagamente una gran cantidad de brisa proveniente del otro lado de la montaña de hielo en forma de luna creciente. ¿Brisa del lejano mar del norte? ¿Es posible que la brisa del mar del norte llegue tan lejos tierra adentro? Se preguntó León. Sus dudas serían respondidas si escalaba la montaña de hielo para echar un vistazo. Sin embargo, tenía un asunto más importante entre manos que requería su atención. Ve, tanta fuerza no es un problema para mí. Protegeré a todos mientras busca Salín, aseguró Aria León después de que él la miró. Seré rápido, prometió León. Rápidamente retiró la barrera de Nihliti y generó una barrera de Nihliti más pequeña para sí mismo. Luego, inmediatamente disparó hacia la montaña de hielo y escaneó su superficie en busca de una abertura para entrar. Después de que León se fue, Aria creó una pirámide de hielo en forma de diamante con su habilidad para proteger a todos de los vientos repentinos en el área. Gracias a su forma única, la pirámide de hielo en forma de diamante divide el viento con sus bordes puntiagudos en lugar de soportar la peor parte de la presión del viento de frente. La pirámide de hielo se mantuvo firme ya sea que el viento viniera del cielo o del bosque. Aria utilizó la potencia mínima con la máxima eficiencia para hacer frente a los fuertes vientos de la zona. Visite Panda, N0B1K, M. Mientras tanto, León continuó buscando en la montaña de hielo. Finalmente, después de encontrar una gran entrada a la cueva en la montaña de hielo, entró sin dudarlo. La temperatura fría cayó de inmediato a un nuevo mínimo aterrador dentro de la montaña de hielo. Sin embargo, la barrera Nihliti protegió el cuerpo de León del frío. Mientras atravesaba la cueva de la montaña de hielo a gran velocidad, su barrera Nihliti transformó todo lo que contactó en verdadera energía a Grand Mist. León absorbió cada bocado de verdadera energía a Grand Mist en el camino, sin dejar nada atrás. Algún tiempo después, León llegó al corazón de la montaña de hielo y su mirada se clavó en el fénix de hielo gigante en el centro de la cueva. Sus ojos se entrecerraron al instante. Llegué demasiado tarde León se preguntó con una expresión fea. Sintió la débil vida de Lynn dentro del fénix de hielo. Sin embargo, después de barrer el fénix de hielo con su sentido divino, se dio cuenta de que no se comió a Lynn. Más bien, la estaba protegiendo con su enorme cuerpo mientras ella refinaba la celestial Ice Spark. Al mismo tiempo, el fénix de hielo levantó la cabeza y miró a León con sus fríos ojos azules. Luego, entrecerró los ojos pero no hizo nada más que eso. Aún así, León entendió que le estaba advirtiendo que no se acercara. Estaba asombrado tanto por la existencia del fénix de hielo como por la situación en sí. El fénix de hielo de nivel bestia divina de medio paso está protegiendo a Lynn León se preguntó con duda. Recordó haberle enseñado a Lynn el canon del fénix de hielo, un método de cultivo del palacio del divino fénix de hielo. Aún así, no entendía cómo eso podría explicar la situación actual. Podría ser un método de cultivo relacionado con el fénix de hielo, pero no obligaría al fénix de hielo a proteger a Lynn. Además, la cueva de la montaña de hielo era el nido del fénix de hielo, y la chispa de hielo celestial debería haber sido la fuente de su cultivo. Estaría dispuesto a desprenderse de él. Algo había sucedido antes de eso, algo que él no entendía. Sin embargo, León quedó atrapado en un lío. Quería evitar que Lynn refinara la chispa de hielo celestial, pero no había forma de que pudiera vencer a una bestia divina de medio paso con su fuerza actual. Aún así, algo más llamó rápidamente su atención, el leve aliento de vida de Lynn. Era mucho más débil que cuando elevó a la fuerza su cultivo con una sobredosis de píldoras True Awakening. Era casi como si su vida estuviera a punto de agotarse. ¿Cómo es eso posible? León frunció el ceño. La vida útil acortada de Lynn debería haberse resuelto cuando avanzó a reinos superiores en su cultivo. Y, sin embargo, la verdad es que su vida estaba a punto de agotarse. Algo más estaba carcomiendo su esperanza de vida. Una vez que León se dio cuenta de ese hecho, abandonó toda intención de detener el refinamiento de Lynn. El celestial Ice Spark se había convertido en un elemento absolutamente crucial para su supervivencia. 943 Ascensión Celestial León encontró un lugar en la cueva y observó los ligeros cambios en la condición de Lynn con la preocupación escrita en su rostro. Aunque se necesita celestial Ice Spark para reponer su vida agotada, León no pudo evitar preocuparse por su futuro. Un guerrero celestial en etapa temprana sólo tenía una vida útil de 10.000 años. Suponiendo que el límite del cultivo de Lynn fuera el reino del guerrero celestial, no podrá vivir una vida larga a menos que refina un cuerpo celestial desatado. Sin embargo, eso requiere convertirse en uno con el cuerpo celestial y abandonar su cuerpo carnal, convirtiéndose en un golem elemental como celestial Earth Shaker. ¿Cómo puedo resolver los efectos secundarios de una chispa celestial? León reflexionó profundamente con el ceño fruncido. 10.000 años era mucho tiempo para encontrar una solución, pero si no busca activamente uno, podrían pasar 10.000 años sin que encuentre una solución. León no sabía que Lynn estaba refinando una chispa de hielo celestial de nivel de señor celestial. Además, el potencial de Lynn no se limitaría al reino del señor celestial, gracias a la divina emperatriz del fénix de hielo. Sin embargo, León no estaba al tanto de eso. Por lo tanto, continuó reflexionando sobre una solución. Mi conocimiento del reino celestial es limitado, pero supongamos que celestial Sparks limita el potencial de las personas según su potencial. En ese caso, debe tener algo que ver con la comprensión de la ley, reflexionó León. Si era un problema con la comprensión de la ley, entonces era un asunto relacionado con el alma. Si puedo perfeccionar el método de cultivo del alma pura y enseñárselo a Lynn, debería resolver este problema, pensó León. Después de todo, el cultivo puro del alma podría mejorar la percepción de la ley, entre varios otros beneficios. Lo había experimentado de primera mano. Por lo tanto, si el potencial de Lynn es limitado, sólo tenía que aumentar ese potencial. Mientras León reflexionaba sobre el problema de Lynn, el fénix de hielo no apartó sus fríos ojos azules de León. Por el contrario, lo había estado observando e incluso estudió sus expresiones cuidadosamente. Se dio cuenta de que León mostraba una gran preocupación por la discípula de su antepasado fénix de hielo y no tenía intención de hacerle daño. Aún así, el fénix de hielo no bajó la guardia. La emperatriz del divino fénix de hielo le había ordenado proteger a su discípulo e incluso tratar a su discípulo como el fénix de hielo trataría a la emperatriz del divino fénix de hielo. Por lo tanto, el fénix de hielo haría exactamente eso. Mientras tanto, Lynn refinó la chispa de hielo celestial de todo corazón sin ningún conocimiento de lo que estaba sucediendo afuera. Por lo general, el proceso tomaría al menos una semana para refinar completamente la chispa de hielo celestial de nivel de señor celestial. Sin embargo, Lynn tenía a la emperatriz del fénix de hielo divino para ayudarla a refinar la chispa de hielo celestial. Como tal, se ahorró mucho tiempo en el proceso. En media hora, Lynn avanzó al reino trascendente de la etapa reconocimiento Paragon. Dos horas después de eso, alcanzó la cima del reino trascendente. Después de que habían pasado siete horas desde el inicio del refinamiento de Lynn, la chispa de hielo celestial se rompió. Su cristal de hielo trascendente absorbió lo último de su energía fría y la comprensión de la ley del hielo. En ese caso, el poder helado brotó del cristal de hielo trascendente de Lynn. Luego, como una presa que no puede contener más agua, se hizo añicos. El poder helado salió corriendo del cristal de hielo trascendente destrozado. Pero en lugar de arrasar el mar de conciencia de Lynn y amenazar su vida, el poder helado se envolvió a sí mismo con numerosas capas superpuestas como una bola de bandas elásticas. Visite Panda, N0B1K, M. En unos momentos, la esfera de poder helado comenzó a brillar con una luz azul brillante y emanaba una frialdad aterradora. Después de que su brillo azul disminuyó, se reveló una chispa de hielo celestial. En ese caso, el poder celestial salió de la chispa de hielo celestial, llenando cada parte del cuerpo de Lynn con patrones brillantes como venas. Sin embargo, estos patrones similares a venas no eran los mismos que sus venas y meridianos reales. En cambio, los patrones similares a venas eran su segundo conjunto de venas, venas celestiales, que aceptaban el flujo de energía celestial. También era la marca de su cuerpo celeste. Con las venas celestiales corriendo por su cuerpo, podría sustituir la comida con energía celestial que podría refinarse del vasto cosmos. Al mismo tiempo, el cabello blanco de Lynn recuperó su antiguo color negro. Aún así, quedaron algunas tiras de cabello blanco azulado. Era una señal de su vida útil extendida. No había ningún fenómeno mundano espectacular en el cielo. Sin embargo, la ascensión de Lynn al reino celestial será recordada para siempre. Después de muchos años, un nuevo celestial ha ascendido. El fénix de hielo sintió los cambios en Lynn y comprendió que había terminado de refinar la chispa de hielo celestial. En el momento en que decidió plegar sus alas, Lynn también abrió los ojos al mismo tiempo. Lo hice, maestro. Ahora soy un celestial, se regocijó Lynn. Ya no tenía que estresarse por su vida limitada. La emperatriz del divino fénix de hielo habría felicitado la ascensión de Lynn en este punto. Sin embargo, la divina emperatriz del fénix de hielo estaba extrañamente silenciosa peanda, n0b1.com maestro. Lynn volvió a llamar. Sin embargo, la divina emperatriz del fénix de hielo no respondió. Aunque Lynn estaba desconcertada por el silencio de su amo, su atención no permaneció en su amo por mucho tiempo. Lynn se sorprendió gratamente después de ver a Leon en la distancia. Sus ojos brillaron con alegría antes de que ella corriera. Fue en ese momento que la divina emperatriz del fénix de hielo finalmente habló. Detente, niño. No te acerques a esa persona. Es extremadamente peligroso advirtió la divina emperatriz del fénix de hielo con voz temblorosa. Sin embargo, esta advertencia no fue por temor a la seguridad de su discípulo sino a ella misma. Lynn rápidamente detuvo su paso obedientemente. Aún así, se quedó atónita después de sentir el miedo en el tono de su maestro. Su maestra, la divina emperatriz del fénix de hielo, tenía miedo de Leon, como puede ser. Mientras Lynn estaba confundida y Leon desconcertado por su repentina pausa, la divina emperatriz del fénix de hielo centró su atención en Leon con una mirada grave. La divina emperatriz del fénix de hielo había ayudado de todo corazón a su discípulo con su refinamiento. Por lo tanto, no notó la presencia de Leon hasta que Lynn completó su ascensión celestial. Pero en el momento en que lo hizo, inmediatamente sintió el poder amenazante de la nihilidad de él. Era un poder que incluso podía destruir a los que son eternos. 944 La concesión de la emperatriz fénix Lynn nunca esperó ver a su maestra, la digna divina emperatriz del fénix de hielo, temer nada en el mundo, y mucho menos temer a Leon. Aunque no entendía por qué su amo parecía temeroso de Leon, Lynn tenía que demostrarle a su amo que no había nada que temer. En unos momentos, Lynn reanudó su carrera hacia Leon. En ese instante, Leon también dispersó su barrera en Illity antes de atrapar a Lynn en sus brazos. La montaña de hielo perdió la intensidad anterior de su frialdad después de que Lynn refinara por completo la chispa de hielo celestial. Te extrañé mucho. Lynn expresó su alegría en los brazos de Leon, pero luego, rápidamente agregó, pero, ¿qué estás haciendo aquí? Fui a buscarte. ¿Qué más? Leon respondió con una leve sonrisa. Mientras Leon y Lynn disfrutaban de su reunión después de un periodo de separación, la divina emperatriz del fénix de hielo observó todo sin hacer ruido. Si tuviera el control de Lynn, ni siquiera se atrevería a respirar, y mucho menos a emitir un solo chillido. Por lo menos, estaría en su mejor comportamiento. O más bien, fingiría que ni siquiera existía mientras estaba tan cerca de alguien que tiene control sobre la nihilidad. Sin embargo, compartía los sentidos de Lynn, por lo que se sentía bastante extraña mientras interactuaban. Mientras tanto, Lynn notó gradualmente las arrugas oscuras en la frente de Leon. No parecía estar tan emocionado de volver a verla, o más bien, algo le preocupaba. ¿Qué pasa? ¿Algo te molesta? ¿No estás feliz de volver a verme? Preguntó Lynn. ¿Feliz? Por supuesto que estoy feliz. ¿Hace más de un mes que no nos vemos? Respondió Leon con una leve sonrisa. Por desgracia, si tales líneas se escucharan en el reino divino, muchos se burlarían de él por ser un blandengue. Era común que las parejas se separaran durante años o incluso cientos de años antes de volver a encontrarse en busca de la eternidad. Sin embargo, Leon suspiró brevemente y dijo, ¿Entiendes lo que significa refinar la chispa de hielo celestial? ¿Limitará tu futuro, Lynn? ¿Ah, entonces estabas preocupado por esto? Lynn sonrió brillantemente después de darse cuenta de que Leon no estaba emocionado porque estaba preocupado por ella. No tienes que preocuparte por esto. Mi maestro se aseguró de que tal cosa no fuera un problema durante mi refinamiento, le aseguró Lynn poco después. Sin embargo, Leon se sorprendió de inmediato por la revelación. ¿Tú, amo, cuándo tuviste un amo? Leon se preguntó con asombro. Además, un maestro que puede resolver los efectos secundarios de Celestial Sparks tiene que ser una persona extraordinaria. Sin embargo, Leon tenía sus dudas. Los eventos que llevaron a Lynn al corazón de la montaña de hielo, Leon no dudaba que él tuviera algo que ver con este maestro que ella mencionó. No creía que este maestro fuera una persona viva. De hecho, sospechaba que Lynn despertó el fragmento del alma de una verdadera divinidad. Sin embargo, Lynn no tenía la intención de guardarle ningún secreto a Leon. Él era su confidente, amante y familia. Visita Panda, N0B1K, M. ¿A quién más además de él podría confiarle sus secretos? MMM. Lynn asintió. Mi maestra es la divina emperatriz del Fénix de Hielo, la gobernante de la raza del Fénix de Hielo de la era primordial. Mi maestra se despertó cuando la energía espiritual artificial emergió de debajo del árbol del mundo. Entonces, después de todo, era el fragmento del alma de una divinidad verdadera, pronunció Leon antes de fruncir el ceño en el momento siguiente. Sin embargo, en ese momento, aún no deberías haber alcanzado la trascendencia. Al ver la mirada desconcertada en el rostro de Leon, Lynn entendió lo que estaba pensando. Sé lo que estás pensando, Leon. También lo escuché de mi maestro, dijo Lynn. Los Awakeners sólo tienen la posibilidad de despertar el fragmento de alma de su verdadera divinidad durante el reino trascendente, el reino cuando los Awakeners se acercan más a sus leyes. Esto también resuena con el fragmento de alma de la verdadera divinidad que duerme dentro de ellos. Cuanto más fuerte sea la divinidad verdadera, los trascendentes anteriores despertarán su fragmento de alma. Sin embargo, mi maestro también dijo que es igualmente cierto cuando la divinidad verdadera tiene un alma menos fragmentada. Menos fragmentos de alma significan menos división en el proceso de pensamiento de la divinidad verdadera. Mi maestra no pudo evitar por completo la fragmentación de su alma durante la Gran Guerra, incluso con su habilidad divina de renacimiento. Sin embargo, ella es una de las pocas divinidades verdaderas en el caos primordial que existe con menos de diez fragmentos de alma, Lynn explicado PN, Dan, 0B1C0 metros incluso si ese es el caso. El despertar del fragmento del alma todavía ocurrió antes de que alcanzaras la trascendencia, ¿no es así? ¿Cómo explicas eso? inquirió Leon con duda. Creo que tiene algo que ver con el profundo rencor de mi maestra por la raza demoníaca. La energía espiritual artificial contiene rastros de la energía y la ley de un demonio. Por lo tanto, debe haber provocado su despertar cuando apareció, especuló Lynn. Ah, Lynn exclamó después de que su maestro le susurrara en voz baja algunas palabras. Luego, asintió, entiendo, maestro. Mi maestra acaba de decir que ya estaba medio despierta por las píldoras del despertar que ingirí. Dijo que intercambié mi esperanza de vida para forzar su despertar antes, Lynn transmitió el mensaje de la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo a León. La Divina Emperatriz del Fénix de Hielo no tenía la intención de decir nada que revelara su existencia a Leon. Sin embargo, su discípulo la expulso. Por lo tanto, no tuvo más remedio que agregar algunas palabras, aunque a través de su discípulo, no quería ser enemiga de Leon. Después de todo, entendió que su discípulo estaba en una relación romántica con esta persona. Como tal, su discípulo resistiría fuertemente su voluntad si quisiera matar a la persona. La Divina Emperatriz del Fénix de Hielo no tuvo más remedio que ceder y elegir la paz a pesar de que sentía que el portador de la ley Nihiliti tenía que ser eliminado. No era demasiado tarde para decidir después de observar la naturaleza de la persona. Sin embargo, después de que Leon escuchó las palabras de Lynn, frunció el ceño con una mirada pensativa. La Divina Emperatriz del Fénix de Hielo guarda un profundo rencor contra la raza del Diablo. Sé que la Gran Guerra involucró a todas las partes durante la Era Primordial. Sin embargo, pensé que la raza de las bestias era más neutral antes de eso, mencionó Leon. Lynn volvió a recibir palabras de su maestro antes de asentir. Mi maestro dijo que la palabra clave es era. La raza diabólica se convirtió en su enemigo mortal durante la Gran Guerra, declaró Lynn. 945 Compromiso entre ambas partes me gustaría escuchar los detalles, pero desafortunadamente, ahora no es un buen momento para eso, Leon sacudió la cabeza con un suspiro y dijo. Al mismo tiempo, Leon pensó que era mejor no revelar su cultivo demoníaco a Lynn, para que la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo no entendiera algo. Los demás todavía nos están esperando afuera, continuó Leon, y lo que es más importante, tenemos que lidiar con el problema inmediato ahora que Celestial Ice Spark se ha ido. Si no nos ocupamos de los espíritus vengativos rápidamente, ese será un desastre para la gente del Imperio. M.M., puedes dejarme este problema a mí, Leon, asintió Lynn y dijo. También estaba preocupado por este asunto antes de elegir refinar Celestial Ice Spark. Sin embargo, mi maestro me aseguró que no es un problema con el que un Ice Celestial no pueda lidiar. Dado que ella causó el problema, también era natural para ella lidiar con él. Además, ella tenía el poder de resolver el problema. Ya veo, eso es bueno, asintió Leon después de recibir la tranquilidad de Limpeanda, n0b1.com Incluso ahora, no estaba exactamente seguro del alcance del poder de un Guerrero Celestial. Pero incluso si Lynn no hubiera sido consciente del problema del espíritu vengativo cuando eliminó la fuente de la fría niebla yin, él no la habría culpado. En cambio, culparía de todo a la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo. Sin embargo, Leon cambió su atención al Fénix de Hielo de nivel bestia divina de medio paso poco después. Todavía lo miraba fijamente. ¿Este Fénix de Hielo nos dejará irnos, verdad? preguntó Leon. Por supuesto. Incluso vendrá con nosotros, dijo Lynn antes de agregar, mi maestro lo tomó para mí. No puedo dejarlo aquí después de tomar su tesoro. Además, mantenerlo cerca era como tener un guardaespaldas de nivel celestial de medio paso. Sin embargo, Leon de repente se detuvo. Luego, dijo, tu maestra es muy amable contigo. Pero, ¿cómo sabré si ella no intentará robar tu cuerpo algún día? Mi amo no está interesado en algo así, Leon, Lynn negó con la cabeza. No quiero escuchar lo que piensas, Leon negó con la cabeza y dijo con firmeza, quiero escuchar lo que ella piensa. Si tiene la más mínima mala intención contigo, te juro que la destruiré. Leon, mi maestro ha sido muy bueno conmigo. Me enfadaré si sigues hablando así de mi maestro, dijo Lynn con una mirada infeliz. Sin embargo, se sintió en conflicto. Su amo había sido bueno con ella, mientras que Leon estaba preocupado por ella. No quería que estuvieran en malos términos, o peor aún, que pelearan. Bien por ti, tal vez. Pero ¿quién sabe lo que ella está pensando en realidad? dijo Leon con el ceño fruncido. ¿Cómo pueden los mortales adivinar la mente de los dioses? Por lo que él sabía, la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo podría estar preparando a Lynn como si estuviera cultivando una semilla, sólo para recoger los frutos de su trabajo una vez que esté madura. Lynn quería seguir discutiendo, pero la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo la detuvo. Suficiente, Lynn. El amo no quiere que discutas con tu hombre sobre esto. Tu hombre tiene razón en estar preocupado por esto. Cualquiera lo estará si su amante está sujeto a tal riesgo, declaró la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo. Ella sabía que no sería fácil para el portador de la nihilidad aceptar un fragmento de alma consciente de la verdadera divinidad en su amante. Visita Panda, N0B1K, M. Sin embargo, estaba sorprendentemente tranquila a pesar de la amenaza de Leon de destruirla. Realmente tenía los medios para hacerlo, pero sólo lo haría por preocupación por su discípulo. En ese caso, la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo sólo tuvo que prometerle que el escenario que le preocupaba nunca sucedería. Mi maestra dijo que jura por su raza de Fénix de Hielo que nunca me hará daño de ninguna manera. También hará todo lo posible para encontrar una manera de que yo llegue al reino de la Divinidad Verdadera. Sin embargo, también dijo que podría haber momentos cuando se ve obligada a asumir el control temporal de mi cuerpo para proteger mi vida. Suplica por su comprensión en ese momento. ¿Estás contento con eso? preguntó Lynn poco después. ¿Tendrá que ser suficiente por ahora? Mientras ella mantenga esas palabras, será mi amiga y no mi enemiga, concedió Lynn asintiendo después de ver la mirada de mal humor en el rostro de Lynn. Aunque una promesa verbal no era una buena garantía, Lynn no quería presionar demasiado el asunto. Si estallara un conflicto entre él y la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo, Lynn sería la que sufriría. Sólo puede vigilar en silencio. Sin embargo, Lynn y la Emperatriz del Divino Fénix de Hielo se habían comprometido, ya fuera en su mejor interés o no. Pero lo más importante, la Divina Emperatriz del Fénix de Hielo no quería ser enemiga de Lion. Salgamos ahora, dijo Lion. M.M., estuvo de acuerdo Lynn. Fue un viaje corto fuera de la Montaña de Hielo. En poco tiempo, Lion y Lynn se encontraron con Elizabeth y los demás. Sin embargo, Elizabeth y Faelyn se aterrorizaron rápidamente por el enorme Fénix de Hielo que las seguía. Esa era una bestia divina de medio paso. No se preocupen. No le hará daño a nadie sin mi permiso, les aseguró Lynn. Luego, se volvió hacia el Fénix de Hielo y preguntó, ¿es así? El Fénix de Hielo asintió obedientemente. Poco después, Lynn se acercó a Elizabeth y le tomó las manos a modo de disculpa, lamento haberte hecho venir hasta aquí para buscarme, suegra. Te he preocupado e incluso he puesto tu vida en peligro. Debería haber dejado un aviso antes de irme. Está bien. Mientras estés bien, Elizabeth sacudió la cabeza con una sonrisa. Sin embargo, después de que el grupo se quedó en las cercanías de la Montaña de Hielo para ponerse al día un rato, Lynn sugirió, todos deberían regresar primero. Me reuniré con todos después de que me ocupe de los espíritus vengativos en Extreme Misty Forest. ¿Cómo es eso aceptable? Los espíritus vengativos en Extreme Misty Forest son demasiados y demasiado poderosos. ¿Cuánto tiempo te llevaría a lidiar con todos ellos por tu cuenta? ¿Qué estás? Elizabeth habló en contra de la idea de Lynn. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Lynn la detuvo con un gesto de la mano. Solo déjalo en manos de Lynn, madre. Ella es una celestial ahora. Los espíritus vengativos de nivel Picparagon no serán rival para ella, afirmó Lynn. Luego, se volvió hacia Lynn y agregó, en otra nota, no tengo la intención de regresar al imperio todavía. ¿Qué piensas hacer entonces? Lynn levantó una ceja. Lynn no respondió de inmediato. En cambio, desvió su atención hacia el norte. 946 Energía Celestial Una vez que los espíritus vengativos sean tratados, Extreme Misty Forest estará libre de amenazas y abierto para que la gente lo explore. Sin embargo, quiero revisar el terreno en el norte y evaluar el boundless sea antes de eso, afirmó Lynn. Dados los poderosos monstruos marinos en el reino del cielo radiante, estaba claro que la amenaza que representaban los monstruos marinos no era inferior a los espíritus vengativos. Los monstruos marinos no son débiles y su número es numeroso. Así que si queremos recuperar el bosque brumoso extremo para abrir el norte y obtener acceso al mar, eventualmente tendremos que asegurar la playa de todos modos. Además, será un riesgo si no comprendemos otros peligros subyacentes en el bosque antes de enviar a nuestra gente a trabajar, agregó Lynn. Hiciste un buen punto, asintió Elizabeth en acuerdo. Luego, sonrió y dijo, ahora que mencionaste el norte, mamá también está interesada en acompañarnos para echar un vistazo. Mamá tiene mucha curiosidad por cómo se ve el mar. Yo también. También tengo curiosidad por el mar. Intervino Fahelin. Sin embargo, Lynn la miró de manera extraña y preguntó, ¿Nunca has visto el mar a pesar del gran bosque que lo rodea? No, Fahelin negó con la cabeza y dijo, al norte del gran bosque hay un acantilado muy empinado. Incluso si el mar es vecino del bosque, la vista no es tan asombrosa debido a la tierra alta, o eso es lo que he visto. Sin embargo, en realidad nunca lo he visto. No tuve muchas oportunidades de jugar fuera de la tribu, y mucho menos ir tan lejos como en las afueras del bosque. Así que siempre he sentido curiosidad por el mar, afirmó Fahelin. Ya veo, pronunció Lynn con comprensión pa, n de, a no ve uno dado que la madre y la hermana Fahelin quieren ir, tampoco queremos perdernos este viaje, dijo Aria con una sonrisa después de captar la mirada de Leon. Cierto, Darlene asintió antes de insertar su opinión, no tenía sentido que volviéramos solos. En cambio, sería más agradable si todos fuéramos a ver la playa juntos. Leon sonrió irónicamente después de escuchar eso. El propósito original de su viaje había estado más cerca de una misión de rescate, pero ahora, estaba siendo tratado como una visita turística de vacaciones. Lynn se sintió un poco celosa de no poder seguirlos de inmediato. Aún así, entendió que no se dirigían exactamente al norte para jugar. Además, su responsabilidad era más importante. Entonces, me iré primero para enfrentarme a los espíritus vengativos, informó Lynn al grupo. Sin embargo, Elizabeth y las tres damas no dejaron que Lynn se fuera de inmediato, no después de que se esforzaron por encontrarla. Después de que la agarraron y la alejaron de Leon, tuvieron una conversación sólo para mujeres. Sólo después de que terminaron de confirmar el cultivo de Lynn y felicitarla con sorpresas, finalmente la dejaron ir. Aunque no era obvio, también era su manera de animar a Lynn y funcionó sorprendentemente bien. Por lo menos, Lynn ya no se sentía tan mal. Visite panda, n0b1co, m no creo que sea necesario decir esto ahora que te has convertido en celestial, pero ten cuidado, le dijo Lynn a Lynn poco después. MMM. Lynn asintió con una sonrisa más brillante. Poco después, el grupo se separó. Lynn condujo a los demás y se dirigió más allá de la montaña de hielo para ver el norte. Lynn los vio desaparecer en la distancia antes de que finalmente cambiara su atención a la mitad sur de Extreme Misty Forest. También fue en ese momento que la divina emperatriz del Fénix de Hielo sintió que podía respirar de nuevo, no que tuviera un cuerpo físico propio. ¿Te estás dirigiendo por el camino equivocado, niña? La divina emperatriz del Fénix de Hielo informó repentinamente a su discípulo, lo que provocó que Lynn detuviera sus pasos confundida. ¿Qué quiere decir, maestro? Los espíritus vengativos están por aquí, dijo Lynn con duda. Por supuesto que lo son, la divina emperatriz del Fénix de Hielo no lo negó. ¿Pero planeas eliminar a los espíritus vengativos uno por uno, o quieres matarlos a todos a la vez? Si puedo matarlos a todos a la vez, sería genial. Pero, ¿es eso posible? Preguntó Lynn. Parece que a pesar de que has llegado al reino del guerrero celestial, todavía no entiendes el alcance de tu poder. No importa, el maestro te enseñará lo que puede hacer un guerrero celestial, declaró la divina emperatriz del Fénix de Hielo. En este momento, tu chispa de hielo celestial contiene mucha energía helada de la chispa de hielo celestial de nivel de señor celestial que refinaste. Sin embargo, esta energía helada también contiene su comprensión de la ley del hielo. Entonces, si lo usa, no reducirá su cultivo. Sin embargo, ralentizará su avance. Además, tu poder no será mucho más fuerte que un celestial de medio paso si usas la energía helada almacenada dentro de tu celestial Ice Spark tal como está. Entonces, ¿qué debo hacer, maestro? Preguntó Lynn con sorpresa. Ya has olvidado la nueva energía que fluye a través de tu cuerpo celeste recién reformado, tu comprensión de la ley del hielo es tu arma. Pero sin energía celestial para alimentarlo, no podrás demostrar el verdadero poder de un guerrero celestial. Después de escuchar a la divina emperatriz del Fénix de Hielo, Lynn se dio cuenta, pero al mismo tiempo, estaba desconcertada por otro asunto. Eso es bastante extraño, maestro. Me di cuenta de que la energía celestial en mi cuerpo es diferente de la energía helada almacenada en la chispa de hielo celestial. ¿Pero no debería la chispa de hielo celestial estar llena de energía celestial? Lynn se preguntó. La energía celestial es bastante especial. Es un tipo de energía solar que proviene de las estrellas. Pero sólo los celestiales pueden refinarlo en energía celestial. Pero incluso si los celestiales pueden refinar la energía celestial, no todos los celestiales pueden almacenarla. Al menos, no es posible para los celestiales de nivel inferior, explicó pacientemente la divina emperatriz del Fénix de Hielo. La energía helada en tu chispa de hielo celestial se llama energía de hielo celestial. Es el estado transformado de la energía celestial. Sin embargo, lo que necesitamos es el estado original de la energía celestial. Es por eso que necesitas refinar más energía celestial, niña. La energía celestial actual que genera su cuerpo celestial no es suficiente para lo que estamos a punto de hacer, declaró la divina emperatriz del Fénix de Hielo. 947 IRA EMPIREA DE TODOS LOS CIELOS ENTIENDO, AMO, Lynn asintió complacientemente después de saber lo que tenía que hacer. Pero luego, de repente se detuvo después de pensar en algo. No es problemática la energía solar de este sol, maestro. Lo es, admitió la divina emperatriz del Fénix de Hielo. El sol de este mundo tiene un diablo especialmente poderoso sellado en su interior, uno de los siete demonios empíreos, diablo empíreo de la ira de todo el cielo, el gobernante de la ley de la ira. Como tal, el mundo está lleno de energía demoníaca con rastros de la ley de la ira después de que estalló el cataclismo, sin embargo, no tienes que preocuparte por la ira y la energía demoníaca. La maestra te ayudará a purificarlos, aseguró la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Sin embargo, Lynn quedó asombrada después de escuchar a su maestro. ¿No mencionaste que la gran guerra destruyó todo en la era primordial? Esto incluye a toda la raza de los demonios, ¿verdad? ¿Cómo puede haber todavía un demonio empíreo en esta era? Lynn expresó sus dudas. Visita https2.barra barra, onter-adm-original, punto blogspot.com para más contenido por supuesto, la gran guerra destruyó todo en la era primordial. Naturalmente, eso se aplica a los siete demonios empíreos y los siete dioses empíreos. Lo que quise decir es que uno de los fragmentos de alma del diablo empíreo de la ira de todo el cielo está sellado al sol, niña, declaró la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Si fuera el ser completo del diablo empíreo de la ira de todo el cielo, no hay forma de que una sola estrella de bajo nivel pueda sellarlo. Además, el planeta Gaia no sería el único mundo afectado por la ley de la ira del diablo empíreo de la ira de todo el cielo. Su ley de la ira afectaría pasivamente al menos a la mitad del cementerio de Dios. Dicho esto, el fragmento de alma del diablo empíreo de la ira de todo el cielo no está exactamente sellado al sol. Sería más exacto decir que el fragmento de alma del diablo empíreo de la ira de todo el cielo está ligado a él, agregó la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Diablo empíreo de la ira de todo el cielo eligió unir uno de sus fragmentos de alma al sol, maestro preguntó Lynn con sorpresa. El maestro no sabe la verdad, respondió la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Sin embargo, para cualquier divinidad verdadera que busque reunir sus fragmentos de alma dispersos, unirse a un cuerpo celestial es lo último que haría. El maestro sospecha que no era el deseo de ira empírea de todos los cielos ser atado, sino el fragmento de su alma. Después de escuchar tanto de la divina emperatriz del Fénix de Hielo, Lynn finalmente entendió la situación. Aún así, estaba asombrada por el alcance del poder de un demonio empíreo. Sólo la altura de la comprensión de ira empírea de todos los cielos en la ley de ira podría afectar pasivamente un territorio tan vasto si el alma de ira empírea de todos los cielos estuviera completa. El reino de la divinidad verdadera era tan insondable. Lynn se preguntó si realmente podría llegar a ese reino algún día. Después de todo, a pesar de la promesa de su maestra de ayudarla a alcanzar la verdadera divinidad, su maestra también había dicho que nadie había podido alcanzar la verdadera divinidad en la era actual. Hay algo que todavía no entiendo, maestro. Pensé que los siete demonios empíreos comprendían la ley de la destrucción. ¿Qué es esta ley de la ira que mencionaste? Lynn preguntó de repente. Es cierto que los demonios empíreos comprendieron la ley de destrucción. Sin embargo, eso no implica que no hayan o no puedan comprender otras leyes, niña. La divina emperatriz del Fénix de Hielo corrigió el malentendido de Lynn. De hecho, pueden comprender muchas leyes, si así lo desean. Sin embargo, la gran cantidad de tiempo invertido en dominar todas las leyes haría que se quedaran atrás en el poder de las otras divinidades verdaderas. Sin embargo, probablemente no sea eso lo que te estás preguntando. ¿Quieres entender qué es la ley de la ira? Correcto. Bueno, puedes decir que la ley de la ira es un tipo particular de la ley de la destrucción, explicó la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Visita Panda, N0B1K, M. Sin embargo, Lynn no podía comprender cómo se relaciona la ira con la destrucción. Por lo tanto, preguntó, ¿qué tiene que ver la ira con la destrucción? Hay muchas cosas en el caos primigenio que todavía están esperando ser exploradas. La era primordial podría ser el periodo anterior del caos primordial. Sin embargo, ni siquiera las verdaderas divinidades de esa época se atreverían a afirmar haber entendido todo lo que hay que saber sobre el caos primordial. Para responder a su pregunta simplemente, la destrucción física no es el único tipo de destrucción que existe. Los siete demonios empídeos comprendieron siete ideas únicas sobre la ley de destrucción peán, N0B1, C, M. Sin embargo, siete definitivamente no es el límite, depende de la persona que comprende la ley de destrucción, o cualquier ley para el caso. Su interpretación y comprensión únicas de las leyes es lo que les da vida y poder. En esencia, tu voluntad da forma a las leyes celestiales. Esto es lo que llamamos conceptos. Son la manifestación de su comprensión de la ley, dada forma. Y cuando tu voluntad es lo suficientemente poderosa para que tus conceptos afecten al mundo, se convierten en verdades, en el caso de ira empírea de todos los cielos, su ley de ira es el poder destructivo generado por la ira extrema. La ira extrema que destruye la razón y distorsiona la realidad para alimentarse aún más de su poder destructivo. Después de que la divina emperatriz del Fénix de Hielo explicara hasta ese punto, Lin finalmente comprendió la naturaleza de la ley de la ira. Entendió por qué los infectados por Bradfull de Monique Energy pierden la cordura, se vuelven extremadamente agresivos e incluso mutan. Sin embargo, había perdido suficiente tiempo para satisfacer su curiosidad. Maestro, enséñeme cómo aumentar mi refinamiento de energía celestial, solicitó Lin. Aunque su cuerpo celestial refina automáticamente la energía celestial, tratar de aumentar su velocidad de refinación es como aprender a usar una nueva extremidad que nunca tuvo. Sin un método especial para ayudarla, no podría resolverlo a corto plazo. M. M. La maestra te impartirá el arte del sol de refinación celestial y las artes de la escarcha celestial, niño, declaró el divino Fénix de Hielo. Poco después, una serie de información fluyó a la mente de Lin. El arte del sol de refinación celestial le enseñó a aumentar su refinamiento de energía celestial. Por otro lado, Celestial Frostars le enseñó cómo usar esa energía celestial. Después de que Lin ingiera el conocimiento, entendió lo que significa ser un celestial sin ninguna de las artes celestiales. Era como un pájaro sin alas. El verdadero poder de un guerrero celestial, Lin estaba ansiosa por ver de lo que era capaz. 948 Nacimiento de una estrella Después de familiarizarse con el arte del sol de refinación celestial, Lin lo puso en práctica de inmediato, lo que provocó que su cuerpo celestial absorbiera la luz solar circundante como un agujero negro. Lin estaba cubierta de un poderoso brillo blanco en ese momento, aumentando drásticamente la temperatura y derritiendo todo a su alrededor. Sin embargo, este brillo blanco sólo lo parece al ojo humano. En verdad, el brillo blanco comprendía todos los colores del arco iris. Sin embargo, a medida que su cuerpo celestial devoraba grandes cantidades de luz solar, entraban en su piel y fluían por sus venas celestiales. Luego, la luz del sol atravesó sus venas celestiales como si estuvieran atrapadas en una poderosa corriente de río y circuló por todo su cuerpo celestial con velocidad creciente. Cuando la velocidad de circulación alcanzó cierto umbral, las venas celestiales de Lin brillaron con el brillo del arco iris, al contrario del brillo blanco puro fuera de su cuerpo celestial. La energía de los colores del arco iris formada dentro de sus venas celestiales era precisamente energía celestial recién refinada. Sin embargo, Lin detuvo repentinamente su refinamiento de energía celestial. El brillo blanco puro desapareció, y la energía celestial con los colores del arco iris también se dispersó lentamente en los alrededores. Aunque esta región ha perdido su fuente de energía, todavía vibra con energía y infría y niebla por todas partes. No obtendrás mucha luz solar si te quedas aquí, niña, mencionó la divina emperatriz del Fénix de Hielo. Sí, maestro, estaba probando el arte del sol de refinación celestial. Ahora que he captado la sensación, estoy lista para refinar la energía celestial en una mejor ubicación, respondió Lin. Poco después, el aire helado circuló hacia las plantas de los pies de Lin antes de levantarla en el aire. Chasquido, Lin ascendió rápidamente al cielo alto, evitando la supresión del cielo con la pura fuerza de su cultivo sin verse afectada por su fuerte gravedad. Era como si la energía helada, que formaba una barrera a su alrededor, pudiera congelar la gravedad misma, negando por completo el efecto de la zona de supresión del cielo. Sin embargo, Lin continuó ascendiendo más y más alto hasta que estuvo muy por encima de las nubes en el cielo abierto, dejando un rastro de frío a su paso. La atmósfera sobre las nubes era más calidad y la gravedad era mucho más fuerte. Sin embargo, no había más obstáculos para obstruir la luz del sol, además de los escombros flotantes en el espacio exterior. Si Lin lo deseara, incluso podría volar al espacio exterior y alcanzar el anillo flotante de escombros que rodea a Gaia. Sin embargo, eso sería todo lo lejos que ella llega. Más allá del anillo flotante de escombros estaba la segunda y última capa del sello espacial establecido por el gran conquistador celestial del vacío. Incluso los reyes celestiales estarían indefensos contra eso. Sin embargo, Lin consideró que su ubicación actual era lo suficientemente buena. No había necesidad de que ella fuera al espacio exterior. Chasquido, Lin reanudó su refinamiento de energía celestial una vez más, convirtiéndose en un punto de brillo blanco puro en el cielo. En la zona neutral, muy por encima del territorio del reino Geyser, el anciano con barba de dragón, el viejo Geyser, miró a través del espejo celestial de la omnisciencia en el templo de la isla flotante. Visite Panda, N0B1K, M. Sin embargo, el repentino destello de brillo blanco puro obligó al viejo Geyser a desviar la mirada del espejo celestial de la omnisciencia y gemir. Al mismo tiempo, la acción del viejo Geyser alertó a los otros ancianos en el templo, quienes habían estado esperando ansiosamente su turno para usar el espejo celestial de la omnisciencia. ¿Qué pasó, viejo Geyser? Viejo Trueno preguntó con curiosidad, pero luego, de repente sonrió y dijo, se te cansaron los ojos. Todavía te queda algo de tiempo en el espejo celestial, pero estoy más que feliz de tomar el relevo temprano. Gran oportunidad, viejo Geyser, incluso si mis ojos están cansados, te doy mi tiempo. El viejo Geyser puso los ojos en blanco ante el desvergonzado anciano. Sin embargo, tal acción hizo que le escocieran los ojos. Así, volvió a gemir y se los frotó para aliviar la incomodidad. Al ver eso, viejo Trueno frunció el ceño y dejó de bromear. Puso una mirada solemne y preguntó, entonces, ¿qué pasó? ¿Ha nacido una nueva estrella? Declaró el viejo Geyser. ¿Ha nacido una nueva estrella? Eh, Old Thunder pronunció con el ceño fruncido. Pero después de un momento, inmediatamente abrió los ojos en estado de shock. ¿Qué? Ha nacido una nueva estrella. ¿Estás seguro, viejo Geyser? Por supuesto, respondió con confianza el viejo Geyser. Incluso si no he visto personalmente un celestial en mi vida, no estoy tan senil en mi vejez como para no reconocer a un celestial cuando lo veo. ¿Dónde viste al celestial? Rápido, hazte a un lado y déjame echar un vistazo también. Viejo Trueno dijo emocionado. Extrañamente, Old Kaiser no negó su pedido. Él amablemente se alejó del espejo celestial de la omnisciencia y dijo, sobre las nubes de la región central del bosque brumó su extremo. Old Thunder rastreó rápidamente la ubicación con el espejo celestial de la omnisciencia. En el momento en que vio el brillo blanco puro que colgaba sobre las nubes, inmediatamente desvió la mirada. Ah, mis ojos. Quema, viejo Trueno Chillo. Habiendo esperado que se desarrollara tal escenario, Old Kaiser se rió suavemente, sintiéndose encantado por la desgracia de Old Thunder. Ten cuidado con lo que deseas, comentó el viejo Kaiser. Ah, Old Thunder gimió mientras se frotaba los ojos. Después de recuperarse, confirmó solemnemente, este brillo blanco puro de las estrellas. No hay duda al respecto. Eso es un celestial, está bien. Después de todos estos años, el mundo finalmente tiene un nuevo celestial, continuó Old Thunder con un suspiro emocional antes de fruncir el ceño de repente. Sin embargo, este lugar, ese lugar está plagado de espíritus vengativos de nivel paragon. Sin mencionar a la bestia divina de medio paso que protege la montaña de hielo, agregó Old Kaiser. Luego, preguntó, te hace preguntarte cómo el celestial logró aventurarse en ese lugar, ¿no es así? Bueno, si es un celestial, entonces es posible, declaró Old Thunder. Sin embargo, Old Kaiser negó con la cabeza. La joven no era celestial cuando entró en la montaña de hielo, pero cuando salió de la montaña de hielo horas después, era celestial. Además, también domó a la bestia divina de medio paso. Así que es una jovencita, eh, el mundo seguro está lleno de sorpresas y genios. Old Thunder pronunció con más asombro. Pero entonces, de repente se detuvo. Espera, ¿acabas de decir que la joven domó a la bestia divina de medio paso? 949 Tribu Fénix de hielo. Mientras tanto, Leon se dirigió al norte de la montaña de hielo con Elizabeth, Aria, Darlene y Faelyn. Sin embargo, después de que Leon sintió algo, detuvo sus pasos y miró hacia atrás en dirección a Extreme Misty Forest. Sin embargo, sólo se podía ver el pico de la montaña de hielo detrás de él. Aún así, la mirada de Leon no se demoró mucho en el pico de la montaña de hielo antes de dirigir su atención hacia arriba. Al mismo tiempo, Elizabeth y los demás captaron su acción y siguieron su mirada. Sin embargo, sólo podían ver el sol y las nubes blancas ondulantes en el cielo alto. Además de esos dos, no había nada fuera de lo común o algo de interés para mirar. Justo cuando Elizabeth y los demás se preguntaban qué atrajo el interés de Leon, las nubes blancas que se movían lentamente crearon una brecha en sí mismas, revelando un punto de brillo blanco puro en el cielo. El brillo blanco era tan cegador que era difícil no notarlo a pesar de la gran distancia. Eso es lo que está haciendo Lynn. Elizabeth buscó la opinión de los demás con una mirada atónita. Además de Lynn, que se convirtió en celestial, Elizabeth no podía pensar en ninguna otra razón para la aparición del punto brillante en el cielo peanda, n0b1.com eso creo. Parece una estrella, comentó Failing con asombro. ¿Cierto? Estaba pensando lo mismo, agregó Aria antes de preguntarse, ¿todos los celestiales brillan así? Bueno, eso es bastante interesante, dijo Leon pensativamente después de escuchar los pensamientos de las damas. Lo es, Aria volvió la cabeza hacia Leon con curiosidad. Al mismo tiempo, Elizabeth y las dos damas también volvieron a centrar su atención en Leon y esperaron su respuesta. Por supuesto que lo es. Cuando miras el cielo nocturno, ¿cuántas estrellas sueles ver? Leon los interrogó. Aria frunció el ceño y recordó de su memoria. Luego, sacudió la cabeza y dijo, no sé los números exactos, pero debe haber al menos decenas de miles de estrellas. ¿Qué tiene eso de interesante? Aria preguntó poco después. Verás, he heredado un mapa estelar durante una de las exploraciones subterráneas, declaró Leon. Sin embargo, este mapa estelar del reino de Dios sólo tiene registrados 100 reinos estelares. Si este mapa estelar es el mapa estelar completo del mundo, ¿no te parece extraño que haya decenas de miles de estrellas en el cielo nocturno? Al principio, pensé que estas decenas de miles de estrellas eran simplemente duplicaciones ilusorias causadas por el sello espacial colocado en este mundo. Sin embargo, este podría no ser el caso, dijo Leon. ¿El mundo sólo tiene 100 reinos estelares? Elizabeth pronunció con sorpresa. ¿Cómo puede ser eso? Hay miles de estrellas en el cielo nocturno. Incluso si cada reino estelar contiene múltiples estrellas, aún no se acercará a 10.000 estrellas, y mucho menos a varias 10.000 estrellas. Por eso es interesante, madre, dijo Leon. Si asumimos que la mayoría de estas estrellas en el cielo nocturno son celestiales, no podríamos contar cuántas celestiales hay por ahí. El número de estrellas realmente brillantes era pequeño, mientras que las estrellas tenues eran abundantes. Además, las posiciones de estas estrellas tenues no fueron fijas. Sin embargo, alguien que estudiara con frecuencia las estrellas notaría los cambios en las estrellas tenues. Si no prestaran suficiente atención, no recordarían todas las posiciones de las estrellas en el cielo. Visita Panda, N0B1K, MO. Ahora que es interesante, admitió Elizabeth. Ella no puede evitar sentirse asombrada, pero al mismo tiempo, abrumadas y las tenues estrellas en el cielo nocturno realmente representan a los celestiales. Varios 10.000 celestiales, eh, ese es un gran número. Silbido. De repente, una fuerte brisa subió por la vasta pendiente de la montaña de hielo, agitando el cabello de todos salvajemente en el aire. Darlene y Faelyn se estremecieron por la frialdad de la brisa. Aún así, solo sucedió brevemente antes de que se recuperaran. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Aumentemos el ritmo para llegar antes al norte, sugirió Lyon. Elizabeth y las damas aceptan rápidamente. Pero Lyon y Arya pudieron agarrar a Elizabeth y Faelyn para que los llevaran. Darlene abrió un pasaje oscuro para todos. Esto debería llevarnos al norte rápidamente, informó Darlene. ¿Qué es este pasaje oscuro? Elizabeth pronunció con sorpresa después de ver el pasaje oscuro de Darlene por primera vez. Es una habilidad espacial, madre. Puedes pensar en ella como un tipo de teletransportación. Lo entenderás una vez que la uses, explicó Lyon. Luego, rápidamente instó al grupo, deberíamos entrar de inmediato, no sea que agotemos el poder de Darlene. Unas cuantas respiraciones después, todos desaparecieron dentro del pasaje oscuro y salieron por el otro extremo. La salinidad del mar ilimitado asaltó rápidamente su sentido del olfato en ese caso. Sin embargo, a todos no les importaba el mar salado, era lo que venían a buscar. Más importante aún, todos quedaron atónitos por la vista impresionante. Las grandes cordilleras que formaban los límites del dominio humano no terminaban en tierra. También se extendió por el mar ilimitado hasta formar un anillo completo. Sin embargo, la cadena montañosa en el mar no era tan alta como las de la tierra. Eso debería haber sido esperado. Así que este es el mar. Es más hermoso de lo que esperaba, comentó Faelyn con sorpresa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Faelyn notara que algo se movía en las lejanas montañas marinas y alertó al grupo sobre su descubrimiento. Hay algo volando en el cielo sobre esas montañas marinas de allí, señaló Faelyn. Leon activó rápidamente sus Spirit Eyes, que se actualizaron a Earth Spirit Eyes, para observar las montañas marinas con mayor claridad. Es un grupo de Fénix de hielo, declaró Leon después de hacer su descubrimiento. Luego, agregó, la tribu del Fénix de hielo podría estar situada en una de esas montañas. ¿Un grupo de Fénix de hielo? Me pregunto si están relacionados con el Fénix de hielo de nivel Bestia Divina de Medio Paso o no, se preguntó Aria. Creo que la mejor pregunta es si el Fénix de hielo de nivel de Bestia Divina de Medio Paso es su monarca o no. Si lo es, tenemos esperanzas de asimilar a la tribu Fénix de hielo, dijo Leon pensativo. La tribu del Fénix de hielo sería una adición bastante poderosa al Imperio Crawford. 950 Calamidad el Hada del Fénix de hielo ¿El monarca de la tribu del Fénix de hielo? Bien podría serlo, pensó Aria. La tribu del Fénix de hielo es diferente a la tribu Luan Azul. Aunque son bastante similares, sus puntos fuertes difieren mucho, por lo menos. Parece que la tribu del Fénix de hielo tiene muchos paragons. Aunque la cadena montañosa que sobresalía del mar estaba bastante lejos, varios Fénix de hielo volaban más cerca a una distancia más cercana, y el aura que maraba de ellos no era débil. Definitivamente había un paragón entre ellos. Pero incluso si la tribu Fénix de hielo tiene muchos Fénix de hielo de nivel paragón en su tribu, ¿no sería fácil encontrar otra Bestia Divina de Medio Paso entre ellos? Continuó Aria. Sí, ya es raro ver incluso una Bestia Divina de Medio Paso. Es lo que dijo Leon. Sin embargo, el clan del dragón negro que dejó atrás en el dominio de la Estrella Caída tenía cuatro dragones de tierra de nivel Bestia Divina. Sin embargo, sus logros fueron todos gracias a la ayuda de Leon. Además, la situación en el continente de la Bestia Desolada era diferente a la del continente del Abismo Oscuro. El continente de la Bestia Desolada no tenía un poderoso lugar de herencia como el reino del cielo radiante donde duerme la emperatriz demonio de la noche eterna. O al menos, Leon no había oído ni descubierto, lo cual no es muy sorprendente. Apenas había explorado una fracción del continente. Sin embargo, fue bueno que viniéramos a revisar este lugar. De lo contrario, no habríamos sabido sobre esta tribu del Fénix de hielo que anida en el norte, dijo Elizabeth con seriedad. La tribu del Fénix de hielo no está cerca, pero tampoco está exactamente tan lejos. Los Fénix de hielo de nivel paragón pueden cruzar esta distancia en poco tiempo. Si hubiéramos establecido una ciudad portuaria sin conocimiento de la tribu del Fénix de hielo, la gente habría sufrido ataques de los Fénix de hielo. En este sentido, tenemos que agradecer a Darlene por llevarnos tan lejos de la costa. De lo contrario, no nos habríamos acercado lo suficiente como para anotar a la tribu Fénix de hielo, agregó Elizabeth. Darlene inmediatamente se sintió avergonzada. Tal como había dicho Elizabeth, vez, no estaban exactamente en la playa de arena. No, estaban al menos a cuatro docenas de millas de distancia. Sin embargo, todavía tenían tierra firme para pararse a pesar de haber sido enviados al mar. Eso se debe a que toda la playa del norte y 50 millas de superficie de agua de mar más al norte se habían congelado. En ese momento, estaban parados en el borde donde la superficie del mar congelado se encuentra con el agua de mar no congelada. Aún así, el agua de mar todavía estaba terriblemente fría, sin embargo, cuando Leon barrió debajo de la superficie del hielo con su sentido divino, descubrió que no era sólo la superficie la que estaba congelada. El agua de mar congelada se extendía tan profundo como su sentido divino podía alcanzar. Como tal, era probable que el hielo se extendiera hasta el lecho marino. No esperaba que el norte fuera una tierra de hielo tan vasta, mencionó Leon. Si podemos obtener la cooperación del fénix de hielo de nivel bestia divina de medio paso, la tribu fénix de hielo no será una amenaza para el imperio. En cambio, serán un activo valioso. Sin embargo, es posible que no sean la única bestia tribu del norte. Deberíamos regresar y revisar el resto de esta tierra helada del norte, sugirió Leon. Después de obtener el acuerdo de todos, el grupo abandonó el mar helado. Regresaron a tierra mientras buscaban puntos de interés en el camino, visite panda, n0b1co, m. ¿Has reunido suficiente energía celestial, niña? Usa tus artes celestiales de escarcha ahora, le dijo a Lynn la divina emperatriz del fénix de hielo. Sí, maestro, respondió Lynn. El brillo blanco puro se desvaneció gradualmente, revelando el cuerpo de Lynn con venas celestiales que brillaban como un arcoiris en la superficie de su piel. Sin embargo, poco después, la energía con los colores del arcoiris se reunió en un solo punto de la palma de Lynn, formando un orbe concentrado de energía celestial. Artes celestiales de la escarcha La calamidad congelada del fénix de hielo. Lynn disparó el orbe de energía celestial de su mano. En el momento en que dejó su palma, el orbe de energía celestial con los colores del arcoiris se transformó rápidamente en un fénix azul que creció como una bola de nieve. En unos momentos, el fénix azul alcanzó el mismo tamaño que el fénix de hielo de nivel de bestia divina de medio paso. Luego, batió sus alas y desapareció entre las nubes blancas justo debajo. En ese caso, las ondulantes nubes blancas sobre Extreme Misty Forest se oscurecieron. Luego, se agitó como un ciclón, arrastrando las nubes cercanas y aumentando su tamaño en el proceso. El clima cambió drásticamente cuando el aire se enfrió y la temperatura bajó terriblemente, incluso más baja que el corazón de la cueva de la montaña de hielo. En poco tiempo, innumerables copos de nieve blancos cayeron del cielo y llovieron sobre la mitad sur de Extreme Misty Forest. Aunque los copos de nieve blancos parecían normales a simple vista, contenían terroríficos poderes helados dentro de ellos. En el momento en que los copos de nieve blancos aterrizaron en los árboles negros del bosque, numerosos pilares de cristal de hielo surgieron de ellos. Sin embargo, no fueron sólo los árboles los afectados por los copos de nieve blancos. Incluso la niebla y enfría misma hizo que los poderes helados dentro de los copos de nieve estallaran caóticamente al contacto. Mientras miles y miles, millones y millones de copos de nieve blancos descendían, los pilares de hielo de cristal estallaron en todo el bosque brumoso extremo. Aterrizaron en el suelo, árboles, niebla e incluso en los mismos pilares de hielo de cristal en crecimiento. Nuevos pilares de hielo de cristal surgieron de los más antiguos, creando una reacción en cadena en todo el bosque brumoso. En unos momentos, los pilares de hielo de cristal llenaron Extreme Misty Forest. Sin embargo, la avalancha de hielo no terminó ahí. Mientras el torbellino de nubes oscuras continuaba arrojando copos de nieve sobre el bosque, numerosos pilares de hielo chocaron entre sí y se rompieron. Y y los gritos de innumerables espíritus vengativos resonaron en todo el bosque extremadamente brumoso, sólo para ser ahogados por el ruido de los pilares de hielo de cristal que chocaban. En todas partes había un campo de batalla. Los espíritus vengativos no tenían caja fuerte donde esconderse ni a dónde huir. Dondequiera que huyeran, los pilares de hielo de cristal que se expandían rápidamente obstruirían su paso. Eventualmente, no tienen a dónde huir. Eventualmente, los pilares de hielo de cristal empalaron a los espíritus vengativos y transformaron sus cuerpos espirituales en hielo, matándolos efectivamente. Lin no esperaba que las artes celestiales causaran tal devastación a escala regional. Sin embargo, rápidamente usó sus celestial Frostars nuevamente para proteger un solo lugar en Extreme Misty Forest del desastre en curso que le estaba ocurriendo. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.